¡Ah caray! Ya estamos en vivo ¿A qué hora le dije? Ni siquiera lo anuncié Bueno, lo había anunciado, pero bueno, ¿qué pasó ahí? Ahora sí me ganó Me ganó esta cosa, miren ustedes, muchas gracias A todas y a todos, buenas noches De pronto estaba yo muy sonriente aquí Muy concentrado en la concentrancia Y bueno, pues me sorprendieron Me agarraron de sorpresa Muchas gracias a todas y a todos los que se van sumando Se van agregando en esta transmisión de Facebook en vivo Buenas noches, ricos, saludos, nos dice Marta Elena Hernández Muchos gusto, gracias Marta Elena Idénticamente para Qmaya Juan Villarruel, Qubele Juan Villarruel Alberto García Montes, El Chiclón Sí, me agarraron sorprendido Estaba yo masticando un chicle penosamente Qué vergüenza, qué vergüenza me da Bueno, pues, ni modo, qué pena No le había dado yo enter click a la transmisión Porque quería ponerle el título Y ahora sí que me ganaron Me agarraron con mi chiclote Qué barbaridad Miguel Ramos Lo agarraron masticando chicle Jajaja, saludos Dice nuestro querido amigo Juan Miguel Ramos Sí pues, Angie González Qué pena Saludos para todos Bienvenidos Buenas noches Esta es una transmisión Más Por esta vía de Facebook en vivo Muchísimas gracias a María Cortés Que van llegando Humberto Castro Agustín Reyes Laura Zabalé También Alberto García Montes El Chiclón Nos dice Juan Villarruel Qumaya Marta León Hernández Buenas noches Rigo, saludos a todos Juan Villarruel Saludamos a Raimundo Sánchez También Agustín Reyes María Cortés Hola David Montoya Adriana Anaba Marta León Hernández Todos los que van llegando Se van sumando Se van agregando Háganme un favor Vamos a compartir Todavía no son las nueve y media Entonces No nos puede regañar El ciudadano Rubén Rubén Ríos De allá De Palm Spring, California No nos puede decir nada Porque aquí estamos Llegamos a tiempo Mojándonos y todo Pero cumplimos Con nuestro sacrosanto deber De acudir a esta cita De todos los días Y conste que Bueno pues Llovió Y me apuré Y me mojé Y me sequé en el camino Y ya estamos aquí Compartiendo con ustedes Esta transmisión digital Muchísimas gracias A Nina Galeana Por supuesto A Richard González Veo por ahí A Mari Beltrán Le mando afectuoso Saludo A Mari Beltrán Toda una Belleza De nuestro país Ojazos azules Preciosa mujer Lo decimos Respetuosamente Que onda Rigo Como te lo fue Magnífico Mi querido amigo Agustín Reyes En tu trabajo Bueno pues no sé Ha concretado Pero estamos Sobres Hola por acá Regresando Saludos Muchas gracias Don Rigoberto Colón Charlie Luna También A Nina Galeano Hola amigo Rigo Buenas noches Nina ¿Cómo le va? Roger Rodolfo Sosnavar Vázquez Arena Nava Hola Don Rigo ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Pistas de las tareas Del nuevo gobierno Que hace una refinería Mari Beltrán Leiva Dedito para arriba Muchas gracias A Mari Beltrán Leiva Que como siempre Generosa Cordial Atenta Muy muy amable Hemos tenido Una gran cortesía De ella Hacia nosotros Y estamos obligados A corresponder Con la mejor De nuestras formas Y desde luego Agradecerle la oportunidad De que nos acompañe En esta transmisión digital Humilde Sencillita Casta Rizueña Con un corazón De oro Y una vergüenza En la cara No, no Esa es una canción No es cierto Gracias a todos A Charlie Luna Sonido Monge Cecilia Graciela Reyes También Por ahí A Los Ángeles Rutlis O L.A. Rutlis Gracias Gracias a todos Gracias Les quiero pedir De favor Si no es mucha molestia Buenas noches amigo Gracias por el piropo Son grises Claros Mis ojos Pero se ven azules Cielo Bueno Pues es que Bueno A lo mejor Soy medio Daltónico Ya te los puse azules Y ahora te amuelas Mari Por favor Bellísimos ojos Propios pues De la belleza mexicana ¿Qué le vamos a hacer? ¿Cuándo nos hacemos? ¿Cuándo corremos Mari Con la belleza De nuestras Hermosas mujeres Y con la tuya propia? ¿Cuándo nos vamos? Pues más que para presumirlas Para decir Miren Esto es México Y desde luego Muy orgullosos De nuestras mujeres Que cada vez Más Pasan al frente De su propia existencia De su propia personalidad Y hacen De este país Una nación Que se llena de esperanza Con ellas por delante No con ellas por delante Porque las querramos poner Como parapetos Sino que ellas Ustedes Se han ganado Por derecho O propio Pues su posición De vanguardia En nuestro país Son ustedes El cambio Son las más propensas Al cambio Eso está conocido Históricamente Las mujeres Farid Saludos Saludos Patricio Salas Si nos pueden hacer Favor de compartir En sus grupos Y pues así A ver si de esa manera Hoy rebasamos Los que? Los 50 El algoritmo de Facebook Está funcionando Restringiendo La presencia De muchos camaradas Y camarodos En esta transmisión Entonces Ahí les encargo Yucateca Sinaloense Ja 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 Orgullosamente Dice Mari Beltrán Leiva Si ya te vi Ya te vi Mari Con esos hermosos Vestidos Que son Una verdadera joya De nuestros De nuestros vestidos De nuestra cultura Es cultura viva Es una cultura ancestral Bellísimos Por supuesto Esos bordados Que son una obra de arte Y que bueno Por supuesto Pues Hablemos De la modelo Que eso es aparte Pues Mari Beltrán Leiva Muy aparte Por supuesto Pero la percha Es la percha Y sin embargo Bueno Pues nuestros trajes Típicos mexicanos Y los nuevos diseños Que ya están encajando Inclusive En el ámbito internacional En el ámbito global Ya están encajando Estos nuevos diseños Que tienen Como primicia Original Bueno Pues los tejidos A mano El colorido La vivacidad El arte La refinación Con la que Nuestros hermosos Nuestros hermosos Vestidos Bueno Pues son resultado De ese trabajo De ese trabajo De nuestros Nuestros Y nuestras hermanas De nuestro país Y hay compas Que son Hermanos mayores Indígenas De pueblos originarios Y hay otros Que se hacen Ya en comunidades urbanas Porque esa herencia No la quedamos No la quedamos Todos los mexicanos Recuerdo que Mi abuela Mi madre Mi hermana Socorro Alma Teresa Saben tejer Unas hermosas Hermosas Servilletas Es para llevarnos Allá al rancho Cuando vamos a Sembrar Cuando Cuando nos llevamos Las tortillas En un itacate En las tortillas Dos kilos de tortillas Medio Un kilo arriba Un kilo abajo Y en medio Nuestro pocillito O nuestro Con frijolitos Con huevitos Se ponen Al fuego Las tortillas Se calientan Abraza viva Eso es cuando Vive uno allá En el rancho Pues sí que no No hay forma De calentar O no había También En esa época Pues quién tenía Carro Casi nadie Tenía carro Y teníamos que Bajar a caballo O ya en el peor De los casos Más modernos En bicicleta Pero a mí me gustaba Salir a caminar Llegar hasta la milpa Caminando Atrás de los caballos O adelante de los caballos O veredeando Para que Para llegar más rápido Y siempre le ganaba A mi hermano Que iban los caballos Yo veredeaba Directo Pum Le ganaba Buenas noches Rigoberto ¿Qué lluvia tan loco Y sabrosona? Dice don Jorge Arroyo Sí Que se va Que se viene Que viene de nuevo Isa Rosona Saludos Mexicanos Martelena Hernández Ya compartido Rigo Muchas gracias Morenazos bellos Dice Adriana Albatros Órale Si es cierto Hay algunos Que son medios Guapetones Aquí en mi foro Otros están Federicos Empezando por Rubén Por Rubén Ríos Que está Feiyoyo Feiyoyo Bueno Que estos están feos También Ramiro Rivera Está feo Pero las mujeres Están guapísimas Todas Yohane Murillo Hola Buenas noches Yohane Murillo Muchas gracias Adriana María Acosta Araujo Ramiro Rivera Buenas noches Mi amigo Rigo Saluditos Idénticamente Don Ramiro Muchas gracias Giovanna Jiner Hola bonita ¿Cómo te va? Vázquez Vázquez Rosa También Ana Cristina Van llegando Y las agradezco Muchísimo Bueno Pues voy a empezar Con un Con un pequeño Prólogo Que hice A propósito Para invitarlos A esta transmisión En vivo Ayer hacíamos Un análisis En el sentido De que Alrededor De 32 mil Millones de pesos Era el costo Generado por el Huachicol De gas Y de Energéticos Concretamente De gasolina En nuestro país Y esa cantidad Es exagerada O sea Hablar Hablar ya De De 32 mil Millones de pesos Es una exageración Pero hoy La nota se complementa Ven que ayer Lo pusimos en la agenda Y bueno Pues nos anda Alguien nos anda Correteando Nos anda supervisando Nos anda viendo Y nos anda También copiando Finalmente Se descubre Que Y se hace En tirajes Nacionales En información Seria Nacional Como es el caso Del periódico La jornada Donde se descubre Bueno pues que es De aproximadamente El valor El valor De El huachicol En nuestro país Es de aproximadamente 60 mil Millones De pesos 60 mil millones De pesos Que es una Barbaridad De dinero Una barbaridad Y bueno Pues hoy traemos Una pequeña introducción Que hemos trabajado Francisca Chavira Renova Saludos desde La Paz Gracias por compartir Información al contrario Francisca Muchas gracias Quien más anda por aquí Don Francisco Díaz Patita Jers Hola buenas noches Gracias Como está Patita Jers Que gusto Que nos acompañe Muchas gracias Giovanna Jiner Nos comenta Mira unos poemas Náhuatl Si ya los vi Los estuve viendo Estuve un proceso Me los habías mandado Ya antes Te agradezco mucho Giovanna Jiner A ver si nos damos Unos segundos Unos minutos Más bien unos minutos El próximo domingo Y leemos poemas Náhuatl Náhuatlacas Por supuesto Con muchísimo gusto Giovanna Jiner Si me los pones En mi muro Pues menos me enojo Ana Cristina Gracias A todas Todos Quien más tenemos Por aquí A Blanca Larona Ortega Rea También Alicia Ávila Vicky Chable China Fonseca María Cortés Buenas noches Bueno pues las pistas De la tarea Del nuevo gobierno Ahí les van Que hace una refinería Las refinerías No solo producen gasolina Les aviso Maggie Magui Salto Hernández Marta Ortega Vázquez También Buenas noches Desde Jalisco Un abrazo Dos para ti Mi querida amiga E idénticamente Para María Cortés ¿Qué más tenemos? Bueno Las refinerías No solamente Producen gasolina Tenemos problemas De focalizar Observar Distinguir Encuadrar En energéticos Tradicionales Los productos primarios Derivados Del petróleo Pero hay más No solamente Es gasolina Ni diésel Procesan Asfaltenos Etanol Etileno Hidrocarburos De cadena pesada Como son grasas Aceites Azufre Hidrógeno Se aprovecha Casi todo Eso es lo que se llama Cadena de valor Por eso Es que Mientras en México Desatendemos ese rubro En países desarrollados Como Japón Con un territorio Tres veces inferior Al de México Tienen 123 Refinerías Estados Unidos Que representa Entre el 21 Y el 22% Del total De refinerías En el mundo Y está concentrado La mayor capacidad Por país No sería bueno Copiar el éxito Bueno ¿Por qué? Porque Estados Unidos Tiene 135 Refinerías Operando al 95% Mientras en México Operamos 6 Al 30% De su capacidad Algunos dicen 35 Otros 40 Pero tenemos 6 Tenemos 6 Y 131 millones De habitantes Estados Unidos Tiene 135 Y 300 millones De habitantes En términos porcentuales Muy bajos Además Estas 135 Refinerías Operan al 95% Y la nuestra Al 35% Vamos a promediar 35% Es una barbaridad Estamos hablando De que prácticamente 60% De la productividad De nuestro país Está tirada A la basura Esto es Significativo Y al compararnos Con Estados Unidos Pues quiere decir Que no estamos copiando Nada bueno Somos buenos Para copiar Pero tonterías Aficiones Gustos Culturas Ajenas A nuestra identidad Como las drogas Que no son De nuestro Bueno si nos dábamos Unos peyotazos En nuestras épocas Ancestrales Pero era con fines Con fines Meramente De rituales Si No era con afanes De ponerte Hasta las manitas Y perder La noción De la vida Magui Salto González Nos saluda Desde Zacatecas Y hasta allá También Le mandamos Aquí estoy de nuevo Dice Magui Muchas gracias Magui Muy amable Elena Torra Ramírez Marta Aide Garcés También Hola Muy buenas noches Marta Aide Bienvenidos Todos Todas Veracruz Bonita ¿Cómo te va? Bueno Pero eso es lo que Mientras en México Desatendemos Toda esta parte Imaginen que Estados Unidos El potencial El valor Que ocupa Entre Los productores De Energéticos De gasolina Completamente Lo hacen entre el 21 Y el 22% Ya llegué Buenas noches Amigos Morenazos Dice Veracruz Bienvenida Vero Entonces ¿Por qué nosotros No copiamos lo bueno De Estados Unidos? Ese es un Un dilema Que tenemos que resolver Y esperemos que Andrés Manuel No se nos quede en el camino Porque quedó de hacer dos refinerías Ya está la propuesta La primera Pero que se arranque Con los estudios de la segunda Necesitamos Necesitamos ya Tener una planeación De largo aliento Y dejar de estar haciendo Planes Sexenales Eso ya no puede funcionar En nuestro país Somos un país Riquísimo Más rico De lo que imaginamos Hay que esperar Por supuesto A que conozcamos Tengamos Los pelos De la burra En la mano Y que conozcamos Cómo anda La caja registradora Del país Y que Andrés Manuel Por supuesto Tenga Tenga ya Más datos Socorro Torres Carlos Reyes Pancho Un saludo Desde Nayarit Pancho Díaz Muchas gracias Adrián Albatros ¿Qué importa? Ya iniciemos Ya iniciemos Con las refinerías Más vale Tarde que nunca Si es cierto Tienes mucha razón Adrián Albatros Pedro Humberto Pérez No se confíe En este AMLO Algo traerá Bajo la manga Del chaleco Dice Pedro Humberto Pérez Sí La transformación Del país Por ahí va la cosa Bueno ¿Cómo se explica Si ya sé Sí Ya sé cómo Gobiernos sátrapas Que Han Disminuido O sea Gente Sin valor Gente Contraria A los intereses De la nación Y los más Elementales intereses De nuestra patria Bueno pues Se empeñaron Se empeñaron En Entregar el país Así se explica Fácilmente Que Estados Unidos Tenga 135 Y que a nosotros No se nos ocurra Hacer por lo menos 10 No No se nos ocurra Si tenemos una demanda De 800 mil barriles De gasolina diaria Pues debemos tener Una producción De por lo menos Un millón 500 mil barriles De Barriles de gasolina De Barriles de gasolina Al día ¿Para qué? Bueno pues para exportar Para tener reservas Para tener También Como hace Estados Unidos Grandes Pero grandes Y más grandes Y grandes Y gigantescos Yacimientos De gasolina Procesada Para lo que venga Si en este momento Hubiera una conflagración Mundial Estados Unidos Tiene la más Alta reserva De gasolina Lista para Acción Y la tiene Escondida No, no lo van a decir No, no lo van a decir Dónde está Porque se convirtió En un objetivo militar Pero de que han comprado Más de lo que han consumido Por supuesto Por supuesto Que ellos Son muy previsores Ellos trabajan Más con proyectos De largo plazo Y nosotros nos limitamos A sexenios Y eso es una vergüenza Araceli García Muchas gracias A José Yair Ramírez Que ahí regresa Nuestro amigo Flumencio Pérez Escandón Ahora desde Calnali Hidalgo Ándase No, no es Calnali Es Canali No Mi querido Flumencio Pérez Escandón Allá hacia arriba Antes de llegar a Calnali Ahí por donde Tiene un terreno Don El señor Gutiérrez A mano izquierda Hay un compa Que hace Canciones Subiendo Subiendito Luego, luego Arribita de las tienditas En la curvita Y una curvita A la izquierda Cerca Te queda exactamente Enfrente una mina Una mina De piedra No está operando Allá abajo Se ve El terreno Del señor Este Gutiérrez No me acuerdo Su nombre Bueno Pues ahí enfrente Hay una pequeña galera Hay una casita A la izquierda Yendo hacia acá Hay una casita Este compa Tiene unas vaquitas Por ahí Y él compone Canciones muy bonitas Mi querido Frumencio Pérez Escandón Ahí te lo encargo No me acuerdo Cómo se llama Pero tiene unas Composiciones Hermosas Y vive ahí Cantando Preparando Haciendo sus canciones Toca la guitarra Muy bien Por cierto Y a mí no me anda Presumiendo Frumencio Pérez Que anda usted En Canali Hasta allá Conozco Andele Antonio Vázquez Vázquez Saludos desde Santa María Del Tule Oaxaca Gracias Adrián Albatros Nos comenta Sería maravilloso Que copiamos las cosas buenas De USA Y cómo darle trabajo A todos Desde jóvenes Hasta adultos mayores Sin distinción De ningún tipo Totalmente de acuerdo Adrián Albatros Y también Hacer refinerías Yano Murillo Don Rigo ¿Qué pasa con Cuauhtemoc Y la presidenta De Morena? Pues se andan dando Un Deschongue Allá ellos Yo creo que Ambos se equivocan Están provocando Una confrontación Innecesaria En esta etapa De transición Democrática Se equivoca Cuauhtemoc Cuando no trae Pues ya no tiene partido El partido El partido Encuentro Social Desapareció Le quitaron el registro Por Por falta de votos También Bueno Pues en cuanto A las votaciones Morena le aportó A nuestro compa Nuestro amigo Cuauhtemoc Blanco Le aportó Más de 200 mil votos Y su partido Le aportó Apenas 73 mil votos Esto es significativo Estamos hablando De un 10% De la Votación general Que le aportó Para que se hiciera gobernador Pero Él es el gobernador Se hizo el convenio Con el PES PT Se determinó Que sería Cuauhtemoc Se hizo un sondeo Él fue el que pasó El examen Y él es el que está obligado A integrar su gabinete No podemos estar presionando Ni meternos en cosas Que no nos corresponden Aunque se enoje Jekyll La queremos Jekyll te queremos mucho Pero Pues es un asunto Porque él Él tendrá que dar Los resultados No Jekyll Él tendrá que Rendirle cuentas Al estado de Morelos Y si se equivoca Si comete errores Si integra Un equipo Incapaz Será problema De él No de Morena Porque Bueno Aquí ya se exhibió Públicamente Que hay un problema serio En el caso De Jekyll Pues ella tiene que Dejar gobernar No puede estar En un asunto De intromisión Para decidir Que gabinete va a ser No es el contentillo Ustedes hicieron el convenio Jekyll Perdóname Jekyll Ya sabes que te quiero mucho Ya sabes que siempre Te he respetado Pero En algunos casos Pues tienen que decir Lo que yo pienso Ambos están equivocados Están creando Una polarización Que no nos sirve Pues en este momento Eh Noemí Mayoral También Ay Rigo Pues sabemos Que se debe A los hinchas Atrapas Que han gobernado Por 30 años Y no les ha importado La prosperidad del país Solo La de sus bolsillos Y hacer negocios Con la élite Empresarial Eh Mexicana Y extranjera Si Así están Eh Calnali Frumencio Pérez Corrige Dices Calnali Pero si es ahí Adelantito de Molango Antes de llegar Al pueblo este De De Iztlahuaco No Frumencio A ver Corrígeme Por favor Vero Cruz Pues Eso Martín Guadalupe Rodríguez Marín Carla Andrea De León También bienvenidos Déjalo veo Francisca Chavira Renova Disculpando mi ignorancia ¿Cómo es que el senador Gamboa Patrón Resultó un jeque Petrolero? Pues Francisca Está fácil Te lo digo Y no No se sabe Si en realidad Está ahí Hay muchas Especulaciones No Se tienen datos Así Con Concretos Específicos Donde se puede decir ¿Por qué este Cuatro Es que Petrolero? ¿De dónde está Contando dinero? Siempre se ha dedicado A la política Nunca se le han conocido Empresas Entonces A partir de ahí Yo creo que Tendríamos que pensar Primero En que Andrés Manuel Es imprescindible Que tenga Las canicas En la mano Y entonces Ya iremos Imaginando Qué es lo que Realmente está pasando Esa es mi opinión Jorge Arroyo Hoy le cantaron Las golondrinas Al pez Con ese Y al panal El verde Como los pájaros De palo En palo Y el pete Fue creado Del PRI Más tarde Creado y protegido De salinas Y ahora Morena Le salva La vida Dice Nuestro comido amigo Sin ofender a Naiden Rigove El PRD Que Dice Jorge Arroyo El PRD También está en vías De extinción Debe de sentarse A dialogar J. Cole Yo estoy de acuerdo Moisés Moisés Dávila También Balbina Gómez Saludos desde California Don Rigo Con el tiroteo Servando De una escuela En California No entendí bien Perdón Perdón Balbina Ernesto Gómez Saludos desde Ciudad Sagún Hidalgo Saludos A la Huasteca Hidalguense En su opinión Que resultado Tendrá el conflicto En el Congreso De Hidalgo Bueno Pues tendrá No hay No hay un conflicto Somos mayoría Morena es mayoría Entonces la ley Está de nuestro lado Ahí tendría que Resolverse Conforme Pues a un acto Constitucional Y una instrucción Soberana De la población Estos son los que Quiero que sean Diputados En el Congreso Local Y estos son los que Tendrán que gobernar No hay ni para Donde hacernos Mi querido Mi querido Ernesto Gómez Maya y Salazar Saludos también Ángel de Alas Blancas Hola Adrián Albatros Dice Se me está haciendo Eterno Diciembre Dice Adrián Albatros Ya estamos a 15 Casi El sábado es 15 El festejo Y después del grito El año se va Como agua Así es que Aguanten Aguanten Don Leonel Palacios Quiñones Nos saludo Nos saluda Desde Michigan USA Hasta allá También Nuestro saludo Veracruz Así es Adriana Albatros Nunca se habían Hecho tan largos Los meses Bueno termino Mi platiquita Y ahorita Entramos en materia Hoy Platicaremos También lo que Cuesta al país El robo de gas Gasolina Y energía Eléctrica Según datos Oficiales De esta dependencia CFE Y Pemex Se pierden Al año Más de 60 mil Millones de pesos Casi lo que Costaría un nuevo Aeropuerto En terreno sólido Les informo Que Rocío Nale Propuesta secretaria De Energía El presidente electo De México Andrés Manuel López Obrador Asegura que el equipo De transición Ya trabaja Desde ahora Con el Instituto Mexicano del Petróleo Para organizar La construcción De la nueva Refinería También Les aviso Que ayer martes 11 El presidente electo Se reunió Con representantes De una empresa Estadounidense De energía En sus oficinas De la Ciudad de México Para hablar Sobre el estado Que guarda Este sector Y los proyectos Del próximo gobierno En esta materia Se están asesorando Con ellos Monreal Llega en bicicleta Al Senado Y dice que lo hará Así Todos los días Anda muy enjundioso Para ganar La simpatía La simpatía de quienes Cayó De su gracia Yo incluido Y si no Manda Iniciativa Para juzgar El Congreso De chapas Por usurpación De funciones Seré su piedra En el zapato Y si se le ocurre Recibir a Velasco En el senado En el senado Pese a la violación Del artículo 125 Constitucional Pospior Así le pongo Pospior Y lo firmo yo Ciudad de México Rigoberto Vargas Espinosa Facebook en vivo 9.30pm Aquí los espero Y pues muchísimas gracias A todas y a todos Y vamos volviendo Que más tenemos Tan largo diciembre Sí pues Sirina Hernández Hola Sirina He compartido Gracias a quienes Quienes Lo han compartido Vamos viendo Vamos viendo Que nos hagan favor De compartir Que venga mucha gente Que me regañen Que me critiquen Que me digan Que aquí Que allá Que esto Que aquello Que como no Que cantinflas Que fue Que vino Que yo no fui Que mire usted Que alga medio señor Y No es cierto Bueno Pues Tenemos un Sin fin pues De información Que necesitamos Compartir con ustedes La verdad Es que Hemos estado Sondeando Revisando Cómo andan Las notas Más importantes En el país Y Hay un Trascendido El día de ayer Un reporte Especial Sobre La Secretaría De Gobierno De la Ciudad de México Caja Chica Caja Chica De Héctor Serrano Es un reportaje De Héctor Monge En proceso Dice Que se pasó Por la Secretaría De Gobierno Durante la gestión De Miguel Ángel Mancera En la administración Capitalina De Diciembre De 2012 Al 15 Héctor Serrano Cortés Dispuso libremente Los recursos Asignados a su área Que solo en el último año Ascendieron A 2.900 millones De pesos Peligroso Este personaje Sigue ahí en lo oscurito Sigue operando Es un Es un Cuateladino Muy inteligente Y Con eso Hay que tener Cuidados Gracias Ángel de Alas Blancas Por compartir Carla Andrea De León También está De acuerdo Tan largo Tan lejos Diciembre Siren Hernández Van a ver Cuando llegue Diciembre Se nos va De volada Nomás dejen Que llegue El primero Y ya Todo lo demás Boom Aarón Montalvo Cuente la historia De Tino Tinajas No te conozco La historia Aarón Montalvo Roberto Hernández Saludos Desde Carolina del Sur Gracias Don Roberto Igualmente Saludos Atentos Cordiales Que bueno Que vinieron En lo que llegan más Porque van y vienen Eric González Me mandaron una Una charla Una conferencia Por Whatsapp De una especialista En atender A personas Con Algunos problemas De locomoción Problemas de discapacidades De un Joven Sordomudo Que andaba deprimido Y ella atendía Pues es una psicóloga Atendía Pues sus problemas Empezó a atenderlo Y bueno Siempre le decía Que Que se sentía Muy preocupado Que tenía Angustia Que tenía Muchos problemas Era sordomudo Tenía También Algunas otras discapacidades Y se preocupaba Pues por el día a día Y Y bueno Le comenta A la psicóloga Que lo estaba Que lo tenía En tratamiento Con los Con sus Con su ayudante Que le traducía Y le comenta Y le comenta Bueno Que no se preocupe Que no se angustie Que por favor Haga la tarea Haga un ejercicio Haga un ejercicio De ir contando Sus cosas buenas Del día Todo lo que sintiera Lo fuera escribiendo Lo fuera escribiendo Y Este Que se lo llevara A la próxima sesión Durante 15 días Pasó el tiempo Y A los 15 días Llegó puntual El El Sordomudo A su A su terapia Y llevaba una mochila Pues no pasaba nada Llega la mochila La dejó a un lado Dice ¿Qué te pasó? ¿Cómo te sientes? Me siento muy bien Le dice Con el traductor Era sordomudo Pero los sordomudos Que pueden escuchar Y pueden hablar Y pueden Pueden hablar Pero En este caso El compa Tenía algunos problemas De locomoción Y se 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 Comunicaba señas Bueno Entonces Le explica Escribió Todos los Las cosas Que Que le parecían buenas A ver Enséñame tu tarea Y ya Si aquí la traigo Saca una mochila Y ve un cuaderno La Psicoterapeuta Y saca el cuaderno Pero saca Otro Y le lleva Un altero Así De cuadernos En 15 días Había hecho Tarea Había revisado Todas las cosas Buenas Que le sucedían En el día En el día a día Y había hecho Una tarea Monumental Cuando Cuando la Psicoterapeuta Empezó a revisar Lo que había escrito Pues empezó A sorprender Se empezó A sorprender Porque Aquel Ciego Sordomudo Y ciego Y no sé qué tanto Bueno Me lo mandaron Por Whats En la tarde Empezó a hacer Una descripción De lo que veía De todo lo que veía Todos los días De todo lo que intuía Lo que imaginaba Lo que sentía Más bien No lo que veía Lo que veía con su mente Por supuesto Empieza A describir Dice Bueno Siento un gran privilegio Poder dormir En una casa Y aspirar El olor Y percibir La suavidad De unas sábanas Limpias Y una cobija Abrigadora Y empieza A hacer una descripción De esos caracteres Siento Mucho gusto Cuando me pongo Una Una pijama Un pijama Limpia Oliendo rico A suavitel Y siento rico Cuando me acomodo En una cama Muy suave Mullida Me acomodo Mi espalda Se coloca Perfectamente En un buen colchón Y tengo Una almohada También Deliciosa Oliendo todo rico Y Siento rico Ver como me va Ganando el sueño Paulatinamente Y me voy quedando Profundamente Dormido Y siento Es una maravilla Cuando en la mañana Mis padres O mis hermanos Que se levantan Más temprano Porque van a la escuela Ya pusieron café Y me llega el aroma Hasta mi recámara Siento una gran satisfacción De ese olor A café Y pararme Y ponerme Unas pantuflas E irme al desayunador E irme al desayunador En pijama Con mis pantuflas Mis pantuflas Y probar ese rico café Pero En el camino Al bajar las escaleras Sentir La uniformidad De las escaleras Su suavidad Lo limpio Del barandal Donde me tomo Donde tomo Pongo la mano Empieza a describir El aire Cuando va caminando El olor A jazmines A flores Del jardín De su casa El vientecito suave Que le pega En el rostro Empieza a percibir El calor Que le empieza A llegar También al rostro Y que siente El sol Que lo está Que lo está Llenando de vida Y empieza a hacer Sus descripciones El canto De los pájaros Las charlas De las vecinas Empieza A llenar Esos cuadernos Con sus Con todas las cosas Bonitas Que veía En su invidencia ¿Sí? Todo lo que Él sentía En ese momento ¿Sí? Lo llenó Varios Varios cuadernillos En 15 días Y la reflexión Que hace La psicoterapeuta Es que ¿Cómo es posible Que él Este personaje Que no tiene Ni siquiera El sentido De la vista Ni siquiera El sentido Del oído Y ni siquiera El sentido Del habla Haya podido Percibir Tantos Fenómenos De la naturaleza Tantas cosas De la vida Y del universo Inmediato ¿Cómo pudo Él percibir Todo eso Cuando nosotros Que tenemos ojos Nosotros Que tenemos Vos Nosotros Que tenemos Oído Nosotros Que podemos Amalgamar Toda la riqueza Que nos circunda No Lo vemos Nunca Sin duda Esta Esta explicación Nos indica Que nosotros Somos más ciegos Y que nosotros Dentro de toda Esta capacidad Fisiológica Física Íntegra Íntegra Con todos Nuestros sentidos Con nuestra piel Percibiendo El calorcito Pues no No lo notamos O no queremos Notarlo No nos damos El tiempo Con ese Airecito fresco Que te da en la cara En el rostro Con esa capacidad Por lo menos De ir caminando De ir caminando De poder caminar Percibir La movilidad De tu cuerpo Toda esa belleza Todas esas cosas buenas Que ve El sordomudo Ciego Sí Escrito Por su traductor Por su compa Que lo acompañaba Con señas Le dice Etcétera Etcétera Bueno Nosotros dejamos De observar Lo importante Dejamos de ver Lo que Lo que En pequeñas En pequeñas dosis Nos da la vida Y ese es El comentario De hoy Porque Me parece Muy importante Muy importante Que aprendemos A disfrutar La vida Como nos toca Si hoy tenemos Una poca de salud Disfrutemos La vida Si hoy tenemos Un poco De alegría Consumamos Esa alegría Y concentrémonos En más alegría Hagamos Demos Los pasos Suficientes Para que esa alegría Pueda Irse multiplicando Todos y todos Los días ¿Por qué? Porque al final Hay fenómenos Que nos hacen Estar en paz A gusto Y a veces felices ¿Qué nos hace feliz? A mí me llena De enorme satisfacción Estar con ustedes Eso Para mí Es un timbre De orgullo Extraordinario Me llena de satisfacción Tener su atención Porque ustedes Cuando me dan su atención Ya lo he dicho En otros foros En otras ocasiones Ustedes cuando me prestan Su atención Me hagan de cuenta Que me están prestando Su mente Y eso me hace Me obliga A ser cada vez más Exigente conmigo Porque no puedo Defraudar Su confianza Son dos valores primarios Su atención Y su confianza Y después Me regalan también Su tiempo Al acompañarme Ese es un privilegio Que nosotros Los que estamos En una transmisión Como esta Tenemos que valorar Por encima De valores secundarios Este valor Es superior Y por ello Siempre No sé si lo hayan notado Siempre estoy dando las gracias Y les digo gracias Y gracias Y me voy Y me despido Y digo 25 mil veces Gracias Y esto De verdad Su presencia Su acompañamiento Que difundan Que compartan Me llena De orgullo Y es un privilegio Enorme Que lo hagan Y lo voy a decir Muchas veces Voy a decir Muchas veces Gracias Porque de verdad Me honran muchísimo Con que me acompañen Ahí está Entonces disfrutemos Las pequeñas cosas De la vida Dentro De esas pequeñas cosas Irás construyendo Memorias Memorias Inmarcesibles Y Que quiere decir pues Que se van a quedar ahí En tu mente Yo recuerdo Cuando bajaba del monte Me iba con mi papá Y tenía que regresar A la escuela A la una Entonces me iba a trabajar Trabajaba en la mañana En ese tiempo Ya estaba yo más o menos Vaquetón Ya debía haber tenido Como unos ocho años Nueve años Y bajaba Y entraba a la primaria A la una De la tarde Entonces me soltaban Dicen allá en el rancho Me soltaban como a las Doce Doce y media Y bajaba corriendo Y tenía una energía Y pegaba saltos De siete Ocho metros Pero porque Los pegaba De Corriendo Y tenía la energía Para que nunca me di cuenta De eso Por supuesto En plataformas altas No porque saltara eso Sino porque En la En la caída Pues alcanzaba varios metros No A lo mejor no ocho A lo mejor unos cuatro metros No sé Pero saltaba yo mucho Para ser un enano De ocho años Y tenía la energía En las piernas Y bajaba corriendo Y ya conocía cada bajada Y ahora que voy Ahí Al pueblo Y que recuerdo esos momentos Cuando me pegaba el aire En la cara Que estaba saltando Una especie de terrazas Que hay en el monte Cuando vas bajando Del cerro Cuando vas bajando Hay una especie de terrazas Tradicionales Esas terrazas Existen en Michoacán En muchos lugares Que se hicieron artificialmente Pero es una herencia Purépeche Eso también Ahí les aviso Se hacían terrazas Adecuadamente Para que no se escapara La tierra fértil Después llegaron Los modernos Agricultores Metieron los tractores Y destruyeron todo Y ya la tierra Está infértil Ya no sirve para nada Se acabó Ya no son peñascales Un pedrerío terrible Porque Bueno Pues los modernos Nunca entendimos Que esas terrazas Tenían una función Terrazas hechas de piedra Entonces Bueno yo bajaba Y disfrutaba ese aire Pero por qué Me tuve que tardar Tantos años En recordar eso Ahora que bajaba Y recordaba Y dije Yo bajaba por aquí Corriendo Pero a todo lo que daba Y conocía cada piedra Saltaba Y llegaba muchísimo Tempranísimo Me iba Dejaba mi agua Desde temprano ¿Sí? Cubierta con un plástico Transparente Dejaba mi agua Para que le diera el sol Le ponía unas Unas No teníamos regadera O sea Le ponía unos Este Unos Pedazos de carbón Alrededor Y se calentaba Y llegaba Y el agua Estaba caliente A las A las Doce y media Y llegaba Yo hacía Quince minutos Bajando Veinte minutos Pum 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 Baño rápido Pum 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 Taco rápido Vámonos a la escuela Y Y Y todos esos momentos Son Extraordinarios Cuántos momentos Que Que para muchos Parecen insignificantes Están en su mente Yo creo Si bien cada 60 centímetros Vago Rami Pero Pero bueno Para ser un enano Pues yo creo que son muchos ¿No? Entonces Si les digo Esa época Yo les pregunto Ustedes Han hecho cuentas Mis queridos amigos Y amigas Han hecho Han hecho cuentas De las cosas bonitas Así de esas bonitas Que se te quedan En el alma Y no estoy hablando De De amores No estoy De nada Olvídense de todo eso Pero esas cosas Que de pronto hicieron algo Y se Caminaron Por algún lugar Se mojaron Y se rieron No sé ¿Han hecho cuentas De esos bellos momentos Que tienen en su existencia? ¿Lo recuerdan? ¿Lo tienen en su mente? ¿Por qué no hacemos Un ejercicio Como ese De que recuerden Y de que se regresen A esos momentos? Puede ser En tu infancia Puede ser Adulto Puede ser Cuando te casaste Cuando caminaste La primera vez Que fuiste a la playa La primera vez Que pudiste nadar La primera vez Que te empapaste En el monte En la ciudad Esos detalles Que se quedan En tu mente Como frescos Como frescos mentales Estoy hablando De una pintura Al óleo Un fresco mental Que se queda ahí Inmarcesible ¿Sí? O los sueños Que tuviste Que nunca Has podido olvidar Esos sueños Por ejemplo Yo recuerdo Tenía sueños Tenía un sueño Recurrente Que lo tuve Por lo menos Unas cinco veces Que de pronto Me iba correteando Un perro Y de pronto Como que me concentraba Y desde el plexo solar Saltaba a una cerca No sé De dos metros Sueño Entonces Saltaba Y volaba Prácticamente O sea Podía saltar Con una Concentrándome Desde el plexo solar Desde el ombligo Desde alguna parte De mi cuerpo Me concentraba Saltaba Y podía saltar La cerca Y el chango Que así se llamaba El perro De los vecinos Pues nunca Nunca me alcanzaba Tres o cuatro veces Ese sueño De tal suerte Que ya Una vez que concibes Es que si se puede Si se puede volar Tenemos que encontrar Ese punto de inflexión Ese Ese mecanismo Que tenemos En alguna parte De nuestro cuerpo Esos son Los sueños Pues que se te quedan Para siempre Y que parecen sueños Pues sueños Algunas veces Inverosímiles Difíciles de creer Pero ahí están Esos son sueños Y así mismo Te invito A que hagas Ese ejercicio Pues de las cosas Bonitas De tu vida Lo que se te antoje Lo que más Te recuerdes Que parecen Intrascendentes Bueno De esos Pequeños Retablos De vida Está hecha Tu memoria Y está hecha Tu dicha Y entre más Hagamos cuentas De las cosas Positivas En ese mismo sentido Estaremos entrando Perdón En otro tipo De mentalidad Porque Miren Por ejemplo Les pongo otro ejemplo Muy personal Muy íntimo Que muy pocas veces Comento Pero se los voy a comentar Cuando fallece mi padre Fallece Prácticamente En mis manos Él Estaba internado En Irapuato Fui yo Y dice Ya me quiero ir Llévanme a morir A mi casa Entonces Veo todo Lo llevamos a casa Salgo a dar instrucciones Lo acomodamos Ahí en su cama Lo acomodamos Y salgo a dar Y dice Oye Dile al doctor Armando Que venga a quitarle Una sonda Que tiene en el miembro Mi papá Y este Porque eso era Lo que más le incomodaba Mi papá Es un hombre Fue un hombre Tradicional Muy 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 Dado A A tener mucho pudor No era de los que andaban En camisa Era muy pudoroso Mi padre Un hombre Sencillo De campo Buenísima onda Una chula de hombre Bueno Y le salgo Y en lo que regreso Ya Mi hermana Socorro Que estaba ahí Estaba terminando Mi padre Antes previamente Nos dijo Que quería que lo volteáramos Para ver Lo único que quedaba De su infancia Que era un mezquite grande Ahí en mi En la casa De mis padres Que daba un mezquite Viejo Que dice que Cuando él era niño Ya se subía ese mezquite Cuando yo era niño También no subía ese mezquite Era su último Enlace Con su pasado Perdón No traigo agua por aquí Déjenme ver Aquí tengo una agüita Ah caray Estoy respirando mal Perdón Es la emoción Hay veces que Hay niños Por ejemplo Que se los olvida respirar Que se llama La muerte de cuna Se les olvida respirar Y a muchos oradores También se los olvida respirar Adecuadamente Por eso es que A veces Empiezan a toser Porque están hablando Con la laringe Directamente Con las cuerdas bucales Entonces No están hablando Desde el abdomen Para que puedan hablar fuerte Bueno Regreso a esta parte Entonces Cuando termina Mi padre voltea Y ve ese último vestigio De su pasado Ese mezquite Ya de su casa antigua No quedaba nada Le tumbamos Lamentablemente La casa de adobe Para hacerle una casa Que ahora creo Que está horrible Esa casa De cemento Concreto Con un calor Endiablado O sea Una cosa espantosa Comparada Con la casa Que él tenía De adobe Donde era fresco En época de calor Y cálido En época de frío Bueno De adobe Finalmente No aprendemos No entendemos A veces O no dejamos Que la razón Nos gane Entonces Termina Mi padre Llego Quiero llorar Mi hermana Socorro me dice No, no, no No llores Déjalo que se vaya En paz Déjalo ir Se está terminando Para que no sufra Ahorita que se va Entonces Un rápido reacción Le digo Padre Váyase Váyase Tranquilo Usted ya hizo Hombres y Mujeres de bien Usted termine Relájese Ya Hizo lo que tenía Que hacer En esta vida Pues Descanse Papá Descanse Y terminó En cosa de Un minuto Es mucho Termina Lo que terminó Lo que se los platico Entonces Cuando yo hablé con él Su rostro Que antes tenía Como la angustia El rictus de la muerte Empezó a configurarse Diferente Y empezó a tener Una serenidad Y una tranquilidad En su rostro Que se me quedó Imperecedero O sea Sigue Presente en mí A pesar de que Muchas veces Esos momentos Traumáticos Se nos van Sigue presente en mí El rostro De don José Mi padre Sigue Con esa serenidad Con esa paz interior Con esa tranquilidad De Pasar A otra vida Donde sea Donde sea que sea Y lo recuerdo Y en ese momento También hice un pacto Conmigo mismo Y con mi padre Que fue Que Siempre iba a recordar De él Las cosas positivas Que había hecho En mi vida Y que había hecho En su vida Y siempre iba a tener Esa certeza De que Las cosas En las que Él se hubiera equivocado Yo no las iba a considerar En ningún sentido Que iba a considerar Todas las cosas Positivas De su vida Su sonrisa Su andar Su caminar Parsimonioso Sereno Su voz Suave Como Como sin querer hablar Dicen que los puré Los puré pechas Hablamos Somos los que hablamos En silencio Hablan así Con una parsimonia Con una belleza Muchos de mis De mis hermanos Puré De De Michoacán Puré pechas Hablan con esa parsimonia Con esa serenidad Con esa calma Que De verdad Es una experiencia Formidable Haber tenido un padre Como yo Que ahora No soy ejemplo Por supuesto Pero bueno Entonces Hagamos de vez en cuando Sus ejercicios Porque yo hice el pacto No Nunca Voy a recordar Cosas negativas Porque además El tipo No era un tipo Que tuviera muchas cosas negativas Pero además Lo voy a recordar Con alegría Como si estuviera vivo Porque muchas veces Nos 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 abrazamos De los que ya se fueron Y algunos dicen Que no los dejamos ir De todo Porque estamos sufriendo Y que hay alguien Que Hay algo Que Que les impide descansar Plenamente Porque tienen un vínculo Acá Donde hay sufrimiento Cuando Dejas ir Cuando Creo Eso es mi pensamiento Cuando Dejas ir A un ser querido Y le deseas Lo mejor Y le deseas Que esté en paz En ese momento Adquieres paz Entonces Ese es Vamos Una de las cosas Pues que quería A raíz de ese Whatsapp Que me mandaron Que creo que Tiene una Gran relevancia Que hagamos cuentas De vez en cuando De las cosas Positivas Que nos ha pasado En la vida No lo que hemos hecho Lo que nos ha pasado Lo que nos han dicho Lo que nos han hecho O Lo que hemos vivido Como pequeñas Perlas Existenciales Eso hay que guardarlos Hay que darles un lugar Para que Cuando nos toque El momento Del retiro Cuando Cuando se nos termine Nuestro tiempo Estemos preparados Preparados A plenitud Y sin 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 estos Vaivenes Emocionales Que Que también No nos dejarán No nos dejarán Ir tranquilos Creo Eso Creo que tenemos Que Pensar en esas Grandes satisfacciones Y La más Grande Satisfacción Que tenemos Como colectivo En este país En este momento Es la transición Democrática Y la elección Del que nosotros Quisimos Que Andrés Manuel Se va a equivocar Que se va Que va a tener Muchos errores Que esto Que el otro Que chile en vinagre Que no sé qué Que traidor a la patria Y esas cosas Que ya empiezan a ventilarse Que son verdad Barrabasadas Porque ni siquiera Ni siquiera ha llegado Al gobierno Bueno Pues Esa es una de las cosas Positivas En términos De colectivo En términos De una nación Que se empeña En perfeccionar Sus mecanismos De gobierno Sus mecanismos De convivencia Ese es El gran valor Que podemos Presumir En la historia Reciente Inmediata De nuestro país Esta historia Apenas está Comenzando ¿A dónde queremos ir? ¿Cuáles son los caminos Que podemos alcanzar? Bueno Pues esos van a determinarse En función De Qué queremos hacer De nuestro país Todos El colectivo Porque Andrés Manuel No es México Ni Morena es México Ni 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 Monreal Ni Martí Batres Ni Mario Este Mario Delgado Ni No Ellos no son México Nosotros Todos El conjunto Incluidos ellos Todos somos México Por eso Es que bueno Quise hacer esta pequeña Reflexión Media Pedorra Esta es la clase Terapeuta Con psicólogo Dice nuestro amigo Elena Torres Ah Esa es la clase Mi querido Vago Rami Jaime Velemos ¿O quién es? Vago Rami Sí Terapeuta Concepción Niño Ah Gracias Jaime Velemos Saludos desde Velebué 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 Mesías Elena Torres Ramírez Jorge Arroyo También nos comenta Morenos Cuando llegue el primero de diciembre No lo exijamos con desespero Desespero aliciado Obrador Que cumpla con sus promesas de campaña Empecemos por nuestros hogares Para que esta cuarta transformación A ver Déjenme ver Completo Sea más rápida Llevadera y real Recuerden que somos un equipo Obrador Presidente Y el pueblo Morena Nosotros Y pues Leti Aguilar Vago Rami Ja 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 No está creyendo Tanto Y es Rigo Brincaba 60 centímetros Sí ya te dije que sí Angélica Ortiz Belén Rodríguez Yane 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 ¿Quién? A ver ¿Quién me falta aquí? ¿Quién me falta? Belén Rodríguez Hola Vago Rami Ja ja No es de Ay qué barbaridad La media torcida Gracias por la noche ¿Qué nos comparte? Don Rigo Desde Los Ángeles Muchas gracias Yane Murillo Vago Rami Vamos al grano Rigo Las buenas nuevas ¿Cuáles son? Tate sosiego muchacho Espérense muchacho Elizabeth Díaz Martínez María Neyvi Toledo Santiago Javier Solís ¿Quién más llega? María Cortés Cuidado Don Rigo Cuidado ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí? María Cortés Neyland de Santís Rubén Ríos Ya llegó nuestro amigo Rigoberto Disculpando En Inga Trabajando en la casa Que renté Sacando cosas Para que se mete El nuevo inquilino Tú échale ganas Hermanito No te apures Ni te dejes de preocupar Vago Rami Rigo Lo siento Todos pasamos O pasaremos Ese momento Unos con unos Sentimientos difíciles Así es Unos con unos Sentimientos difíciles Otros no Y entonces yo Hice cuentas Mi querido amigo De que De que siempre Iba a recordar A Don José Con alegría Con las cosas Positivas Que había hecho Con las cosas Que me habían Llenado la vida Con esas largas Charlas Abajo del pochote Ahí se llama Un árbol Que da una especie De mamey Con una capa dura Una capa muy muy dura Parecida a la capa De la nuez La cascarita De la nuez Una capa Parecida a un mamey De ese tamaño Un poquito Sí Casi de ese tamaño Un mamey Pequeñito Ni tan pequeño Bueno Mediatanito Este Una capa dura Como la de la nuez Una cáscara Muy muy dura Después se abre Con el sol Se abre Y salen como Pequeñas Canoitas Chiquitas En triángulos Como los triángulos Del aguacate Que hacemos Y después En esa En el pochote Puchote Le decimos Allí en el pueblo Se abre Se abre Con el sol Se va secando Y se abre Una bola Así grandota De este vuelo Que da De lana De una especie De lana Así es Y entonces Cuando con el aire Empieza A llevarse Volando Como en un Como en un ¿Cómo se llama? Como en un paracaídas Empieza a llevarse Las semillas Para todos lados Esas charlas Enormes De muchos De mucho tiempo Que nos pasamos Ahí platicando Son memorables Y yo Me quedo Con esos sentimientos Mis queridos amigos Y con esa memoria Eloisa Peñol Buenas noches También Don Rigo Gran reflexión Saludos Flora Moya Muchas gracias Jorge Ramos Belén Rodríguez Pues yo Después de 30 años Creo que apenas Me he liberado De ahí De O liberé A mi esposo Ya que yo Le lloré Por mucho tiempo Y es algo Muy difícil Así lo creo Belén Hay que soltarlos Hay que dejarlos ir Elizabeth Díaz Martínez Nada de pedora Rigo Es algo De lo que nadie Queremos hablar Pues sí Elizabeth Díaz Adrián Jiménez Saludos desde California USA Angel Angel Buenas noches Rigo y Cofra Día Elis Gallegos Hernández Laura Vásquez Muy buena reflexión Saludos Laurita Gracias Ricardo Sandra Ortega Gracias 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 Bueno pues Aquí tenemos Pues las noticias Vamos a entrar en materia Porque hay un fenómeno Un escándalo Rosario Robles Berlanga Otra vez se mete A las patas De los caballos Y aparece Como una Candidata natural Candidata natural A la cárcel Hoy hizo un Bueno ayer Hizo Ayer once Hizo una declaración En la que retaba Muy engañada La ciudadana Retó Y al futuro gobierno De Manuel López Obrador A investigarla Pues se aseguró Que está muy tranquila De que va a llegar Un nuevo gobierno Y que vamos a ver Que el nombre De Rosario Robles No tiene por qué Estar involucrado En asuntos Que son mala información Hacia mi persona Dice ella Y por supuesto Hay mucha información Que la Que la Que la indicia Pues como una De las mujeres Más corruptas Más corruptas O por lo menos Así la están dejando Esa hinche vieja Debería de estar Debería de estar Presa Dice Pero ya Dice Don Rubén Reyes Valentín Sánchez Saludos Rigo Desde Austin Texas Muchas gracias Don Valentín Sánchez Les agradezco A todos Los que se van agregando Y si me comparten Y si me comparten Todavía Si me siguen Compartiendo Pues yo estaré Más contento Mis queridos amigos Está cargando La información Que quiero compartir Saludos Rigo Desde Austin También Ahí salieron Los del PRI A defender la capa Y espada Pues sí Pero ya no les alcanza Mi querido amigo Estalla el caso Estalla el caso Robles Dice La nota En el periódico Reforma Dice La polémica Por el saqueo De 700 millones De pesos En Sedato Y C de Sol Llegó al Senado Casos como estos Dibujan claramente Del cuerpo De una administración Que se dedicó A darle la espalda A la gente Y su sello distintivo Fue la corrupción Planteó Verónica Delgadillo Del movimiento Ciudadano Miren quien habla La panista Xochitl Galvez Cuestionó No les encanija Saber que 700 millones De pesos Fueron sacados Del gobierno Con empresas Fantasma Porque es bien Mal hablada También Xochitl Galvez Y son fregaderas Los coordinadores De Morena En ambas cámaras Ricardo Monreal Y Mario Delgado Ofrecieron Que no habrá impunidad En su defensa Rosario Aseguró Que no hay pruebas Que le vinculen Al desvío De recursos Pero Bueno eso dice ella Traemos la nota Recibe 494 millones De pesos Miren Cómo está la historia Le roban la identidad A un hombre Que se dedica A vender gas A un gasero Para crear Una firma Fantasma La nota Por supuesto Es un escándalo Por sí mismo La casa De Dionisio Domínguez Se ubica En el estado De México Y ahí se ve Una casa Típica De clase Mediero Una En En Tavique rojo Con algunas Algunos Domos Pero No es una casa Así que tú digas La casa Blanca Dos No Nada que ver Y bueno Déjenle Estos comentarios Ahorita les leo La nota Sobre Como un Gasero Se hizo Empresario Movió 494 millones De pesos Y él no sabía Así las cosas Marta Nino Nos comenta Un saludo Rigove Rigo Desde Nuevo Laredo Bonita reflexión Yo también Despedí A mis padres Me tocó A mí Cerrar sus ojos Me transporté A esos años Gracias Marta Nilo Rubén Ríos Si la meta Empresa se van Todos Es la punta Del iceberg A ingar a su Adre Dice A no ser que Negocien con Morena Y no se los vamos A permitir Dice El berrinchudo De De nuestro amigo Rubén Ríos Pues sí No hay que permitirlo En eso estamos Eso sí De acuerdo Belén Rodríguez Beatriz Ya casi lo estoy Conociendo Hasta por sus Avatares Sus fotografías Adriana Adriana También ahí la veo ¿Quién más viene? Ya llegó Angie Rubén ¿Dónde anda por ahí Angie? ¿Ya la viste? Eso no la has visto Mi querido amigo Bueno Vamos con la nota Dice Rechaza trabajar Trabajador Ser socio De Helt O recibir millones De Cedesol O Cedatu Dice la nota En el saqueo millonario A la Cedesol Y la Cedena La empresa Servicios Empresariales Helt Recibió en sus oficinas 493.6 millones De pesos En costales De dinero Sin embargo Quien figura Como socio Y administrador Único De la empresa Dioniso Domínguez H Trabaja como repartidor De gas Desde hace 40 años Y cree que sufrió Un robo de identidad El hombre Vende cada día Unos 45 tanques De gas Y gana 7 mil pesos Al mes Más propinas Asegura que no tiene Ningún otro negocio Ni tiene relación Con las montañas De dinero Que llegaron A las oficinas De Gelt En Polanco Nada Dice Nada Nada Absolutamente nada Tengo que ver Con eso Hasta ahorita Que usted me comenta Me estoy enterando Sostiene En entrevista Dioniso Domínguez Vive desde hace 20 años En una casa Del municipio De Tecámac En el Estado de México Al igual que Gelt Hay otras 75 expresas Que sirvieron Para dispersar Los recursos Que fueron saqueados Entre 2014 Y 2016 De la Sede Sol Y de Sedatu Durante la gestión De Rosario Robles Según informes De la Auditoría Superior De la Federación Reforma Público Ayer Una investigación Sobre la red Mastria Para triangular Recursos Y retirar Más de 700 millones De pesos En efectivo Y llevarlos En camionetas Blindadas A 10 domicilios De la Ciudad de México Tabasco Quintana Roo Y Sinaloa Con viejas Credenciales De elector Con trámites A medio proceso Con datos De identidad Incompletos Y con un Notario Con un notario Público Que dio Por buenos Los documentos Un grupo De gestores Crearon decenas De empresas Fantasmas Las firmas Que realizaron Las mayores operaciones De saqueo Fueron Servicios Empresariales Gelte Comercializadora Devolviendo Confianza Y comercializadora Gren Resit Quienes Gestionaron Los registros Ante la Secretaría De Relaciones Exteriores Se identificaron Como Carlos Israel Pérez García Juan Abraham Anguiano Mondragón Y Carlos García Beltrán Este último Además aparece Como apoderado Legal De una Cuarta Empresa Estudio Original Ecapichi México Las actas Constructivas Constitutivas Perdón Y los poderes De la administración Y para pleitos Y cobranzas Fueron expedidos Por el notario Noventa y seis Del Edomex Leonardo Alfredo Beltrán Valdera Valdares Dice Valdares El fedatario Asentó En todos los casos Que verificó Las identidades De los socios Con lo que Hay otro candidato Como dice Rubén A que lo metan Pero ya Al bote Es impresionante La corrupción Que bueno Hemos Vivido En los últimos En los últimos Años En nuestro país Y eso es Muy lamentable Mis queridos amigos Ahí está la nota Ya les avisamos Ya les informamos Para que no le dore La píldora Buenas noches a todos No podía entrar Por el mugre internet Pero ya estoy aquí Gracias Celis Hernández No la he visto Rigoberto Rubén Ríos Anda muy enojado Se enoja muy fácil Este muchacho ¿Quién más? Roy Rodolfo Sosnaver Vázquez Rubén Ríos El SAT Se pasa de reata Dice nuestro amigo Cualquier ciudadano Nomás Deposita Arriba de 50 mil pesos Y quieren Sus impuestos Dice Y estos vividores Mueven cantidades Exorbitantes de dinero Y no le hacen nada Rigoberto Nos comenta Y tiene mucha razón Don Rubén Ríos Esa es pues Parte del Del El caldo de cultivo Que se da En actos de corrupción De este tamaño Que está cobijada Por los La más grande De las impunidades Que se ha generado En nuestro país Eso es Incontundentemente Cierto pues Mis queridos amigos Porque van de la mano Impunidad con corrupción Y la impunidad Y la corrupción Solamente pueden ser impuestos Desde los más altas Esferas políticas Y de poder político Y gubernamental De nuestro país Ahí está Ahí está Clarito Mis queridos amigos Fred Naranjo Nos comenta Hola saludos Disculpa ¿Qué tal? ¿Qué tan legítimo Miras al tal Iván Riebeling Y su supuesto Cuerpo diplomático Yo lo miro Igual como yo miraba Al jorobado de Notre Dame Hace seis meses Yo ya sabía Que iba a Y ya sabía Que iba a haber traición Y se los dije Pero se les hizo gracioso Y me jugaron Me juzgaron A loco Dice Nuestro querido amigo Fred Naranjo Bueno Pues no sé Qué tanta información Tengas de Coutemoc Yo no creo Que está haciendo Un acto de traición He dado Mis puntos de vista Creo que Es legítimo Que Coutemoc Quiera poner Su propio Su propio gabinete Es legítima También porque Es su responsabilidad El hecho de tener Un gabinete Cercano De sus Más De confianza Y ni Andrés Manuel Y ni Jacob Polemsky Le pueden imponer Alguien en su gabinete Esa es una realidad Pues El que ganó Fue Coutemoc Que se equivocaron Porque apenas Tuvo el 13% De votación Para él O sea De su partido Del PES Que tuvo 73 mil votos Mientras que Morena Aportó Más de 200 Y tantos mil votos Pues sí Pero es un acuerdo Que hicieron ellos Y si no pusieron claro Cuáles iban a ser Las condiciones Y si no dijeron Oye Nos puedes apoyar En darnos algunas carteras De tu gabinete Si no lo tienen acordado Dice Dice Coutemoc Ya está en el poder Ya llegó Dice Yo no voy a gobernar Seis años Ya no aspiro a más ¿Sí? Pues un descuido Así como andan las cosas Pues Coutemoc Se anda Candidateando a la presidencia Y bueno No creo que haya ahí Una traición Y mucho menos Mi querido amigo No No lo estoy así Asegurando Y en el caso De Iván Rivelin Que este compra De la cosa Del cuerpo diplomático Que es un activista Pues yo lo oigo coherente A veces exagerado Pero este Pues toda lucha social Es válida Todo mecanismo De desarrollo Intelectual Para pelear Por causas justas Son bienvenidas No le veo mayor pecado A este compa No está llamando A votar Está siendo muy muy claro En sus análisis Este Pues no lo he oído Muchas veces Las veces que lo he escuchado Tiene Una sustancia En lo que dice Tiene un nivel De experiencia Tengo entendido Tengo entendido Que él En alguna época También sirvió En las Fuerzas Armadas De Estados Unidos Este Conozco poco Del amigo Entonces Mejor Mejor Nos damos No damos Muchas Opiniones Pero en el caso De Cuauhtemocas En ese caso Yo creo que hay un conflicto Que no es conflicto Marcado Que tiene el derecho De poner su gabinete Cuauhtemoc Que es una autoridad Digamos Soberana La del estado de Morelos Y que también Cuauhtemoc Tiene la obligación Uno De integrar un gabinete Para entregar buenas cuentas Al país Y dos De Tratar De 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 ser muy ecuánime Ha respondido bien A Jade Cole No quiere pelea Dice que él va También por la Cuarta Transformación Sin embargo En las redes Se están Magnificando Un pleito Que se puede Solucionar Si se Si se acercan Si se aproximan Ambos Jade Cole Y Cuauhtemoc Y Y son dos poderes Diferentes No es un patriarcado Ni un matriarcado Jade Cole Y Y Y Y Y Cole Tampoco Tiene Por qué Hacer esos Aspavientos Que tenían un compromiso Lo firmaron Que Que Él llegó por nosotros Si Pero El pueblo es el que votó Tampoco tenemos que ser tan soberbios Él Es que bueno que ya estás aquí Apoyándonos Apoyándonos En este En este grupo Dice don Roberto José Guadalupe Montaño No entiendo por qué se siente Tan segura Pero esperemos Que no sea una bola de humo Y sea Y sea Descrédito para Senadores Y diputados De Morena Acuérdate que Estos ratas Se protegen Entre ellos Dice José Guadalupe Montaño No entiendo No entiendo No entiendo Del todo Se refiere A Rosario Robles Berlanga Adrián Albatros Guadalupe R. Ruiz Oye Rigo Tú no sabes Si Peña Nieto Vendió toda La Baja California O nomás por partes Bueno Guadalupe R. Ruiz No se tiene Ninguna idea De que se haya vendido La Baja California O sea Se pudieron vender Algunos terrenos A extranjeros Pero eso no significa Que se vendió toda Por supuesto Habría que revisar No tengo yo Ningún dato al respecto Se han vendido Terrenos Extensos terrenos A inversionistas extranjeros Los ha vendido Fonatur Que es Un fondo nacional Para el turismo Para el fomento Del turismo Pero de ahí En fuera No tengo mayores datos Habría que dar Una buena revisada Ana María Bonano ¿Cómo te va? Buenas noches El que Vio este video Donde Osorio Habla de Rosario La Ratera Robles La sobrina El chupacabro Se ríe con alguien O le gana la risa Por tanto cinismo Del chino Chong Dice Elis Gallego Hernández Carolina Ramírez Silvia Morales Nos comenta Hola amigos Muy buena noche Saludos a todos Desde Hermosillo Sonora Hola señor Rigo ¿Cuál es el tema de hoy? Pues ya estuvimos Ventilando el asunto De Rosario Robles Y algunas precisiones Alguna charla Que tuvimos Previamente Sobre Una anécdota Rigo Estaremos tontos Como presidente Ese traidor jorobado Está traicionando A los morenos No voto más Ese engaña tonto Ya dije Rigo No le tapes No, no le tapo No le tapo Primero porque ¿Dónde está la traición? O sea ¿Le están llamando Traidor porque No les da puestos? A ver Explíquenme eso Vago Rami Yo no lo tapo A ver Si lo acusas de traidor Porque no le da La Secretaría de Gobierno A Rabindraná Salazar Él es el gobernador Digan lo que digan Él Tiene Una facultad soberana De elegir Al que quiera ¿Qué se lo quieren imponer? Bueno Pues mal hecho Mal hecho Por las formas Si se acercan Oye Vamos a un acuerdo Pásame Algunos puestos Pero eso no funciona así En política Tiene que haber Acuerdos claros Y si no los hicieron Es culpa De Yedcon Y de Andrés Manuel Así Para que no Andémonos confundiendo Vago Rami Yo no lo tapo Nada Pero ¿Quién es el responsable De entregar cuentas De Morelos? ¿Morena? No Es Cuauhtémoc Blanco Que va a ser el gobernador Es el ejecutivo estatal Entonces Por supuesto Hay que tener mucho cuidado Con esta información Que a veces Puede parecer hasta Anecdótico El hecho De que aquí Se los dije Es odioso Pues Se lo Te lo dije No Pueden llevar Nada más gente De cierto prestigio Y le estoy hablando De este Compa Que se desnudaba Con las mujeres El solo para mujeres Este Este artista O no sé Si sea artista Bueno Este personaje Que ahora es diputado ¿Sí? Porque tenía prestigio Lo pasan Y eso era garantía De ser un buen Parlamentario No Querían nombres Esa fue la estrategia Y funcionó Ahora tenemos que pagar Algunos Algunos platos rotos Algunos errores estratégicos Que Nos llevó En el camino Así Nos llevó En el camino Tuvimos que pagar Este asunto Y si no se precisó Por ellos Por Andrés Manuel Y por Jacob Polensky O por la cúpula De Morena Si no le dijeron Oye Así van a estar El reparto De utilidades Pues tienen que hablarlo Y si no lo hablaron Ya casi O escucho Andrés Manuel No, no hay problema Cuauhtémoc Tu gabinete Cuando tú ganes Tú lo integras Pero no imaginaban Pues que iban a ganar Por eso es que En la Cámara de Diputados Sobre todo En la Cámara de Diputados Y Senadores Hay un desconcierto absoluto Les acaban de asignar Oficinas pues Todos los que están Eran gente del PRI De siempre Y ahí estaban En puestos eternos Ahí en la Cámara de Diputados Y hay un desconcierto absoluto Imagínense Cuánto ha pasado Desde el 29 A la fecha Estamos ya A 12 Y apenas les asignaron Oficinas A los diputados Y a los asistentes O la gente que está operando Con ellos De Morena Cuando estaban en sesión No tenían a dónde ir Estaban ahí en el parque Hay una especie de Placita Ahí en la Cámara de Diputados Y ahí se iban a sentar Los asistentes O los enlaces legislativos ¿Sí? Entonces Somos un gobierno Muy joven Tenemos que ir aprendiendo Y por supuesto Don Vago Rami Se valen todas las opiniones Esa es la mía Yo respeto la suya Y por supuesto No se trata de tapar Se trata de que me explique Dónde está la traición Daniel Tepox Elis Gallego Hernández Gracias Rubén Comenta Nuestra querida amiga Hoy me vinieron a checar El internet Pero sigue fallando Me lleva pitas Yerulaitas Dice Elis Gallego Hernández Ayer en la tarde Cuando terminó la transmisión También En la noche Cuando terminamos ayer La transmisión Ya tarde Después de las 12 También mi internet Pum Se le fue el avión Y ya no más Yo quería ver una película Y no Nada Ya no pude ver nada José Guadalupe Montaño Me refiero A la Chayo Porque de ella Se estaba hablando Antes del Así es Así es Es una sinicasa La mujer Don José Guadalupe Vago Rami Venden los terrenos Y se ingan el dinero Los hijos de Dice Vago Rami Pues por ahí andan Es que si Está muy grave Hay que echarle Una buena revisada A esa dependencia Gubernamental Parcial Que se dice Fonatur Que se encarga Del fomento Nacional Del turismo Y de pronto Los terrenos Los venden Los venden baratos Reciben moches El dinero No entra a las arcas Bueno Traen un desgarriate Por eso Insisto Necesitamos Necesitamos que Andrés Manuel Traiga las riendas Si no No vamos a ver Ni a dónde vamos Y todo lo que digamos En relación A lo que se va a hacer O no se va a hacer Porque el legislativo Hace nada más leyes No hay que hacernos bolas Hace leyes Hicieron un exhorto Para que Desde el legislativo Hicieron un exhorto Para que ya no se hiciera La evaluación educativa Que ya la suspendieron Pero el gobierno no El gobierno responde Porque un exhorto Pues es como una invitación Oye te invito Te pido por favor Que ya no hagas La evaluación educativa Y lo anunciaron como Ya se acabó La evaluación educativa No 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 O sea por eso es que Tenemos que leer Con puntualidad las cosas Mis queridos amigos Sigo con sus comentarios Vamos a ver quién viene Vago Rami comenta No es por los puestos Es por los planes Y ese es ratón Pues no pues Vago Rami No podemos Juzgar Y hacer Tan parcial Tan Tan subjetiva La opinión Porque es ratón Porque es ratón Los argumentos Son los que pesan Los datos duros No tenemos nada Que indique que es ratón O a poco Andrés Manuel Sería tantarolas De invitar a un ratón Don Vago Rami Gracias por su comentario Ya sabe Aquí se respetan Todos sus conocimientos Sus comentarios Y observaciones Sergio Mayer Exactamente Señor Rigoberto Que toma tan sabroso Agüita de stevia Agüita de stevia Nada más que ya Ya se le quitó El sabor A stevia Elis Gallego Hernández Bueno es un tecito De stevia Hoy me enteré Que en Actopa Los huachicoleros Venden la gasolina Siete pesos El litro Y me contaron Y me contaron Que a esa gente Su vida Ha mejorado mucho Ya tienen Super casas Y super carros Bueno pues son Agüase Porque elis Gallego Hernández Agüase Porque si El huachicol Representa alrededor De 19 mil Son mil cien De gas Mil ciento Dos millones De mil ciento Dos millones De pesos De gas Y se habla De que son Cerca de Diecinueve mil Millones De pesos Al año De la gasolina Imagínate Diecinueve mil Millones De pesos Repartidos Entre una comunidad Como aquí En Actopa Hidalgo Pues por supuesto Que tienen que mejorar Porque la gasolina Se vende más barata Pues sí Porque no les cuesta Nada Ese es el problema Y también Que el gobierno Mexicano No ha dado Los pasos necesarios Porque miren Hay una película Inclusive Que hablan Sobre el boicoteo Pero es una película Rusa Del gas Que viene Una película Sobre Rusia Que es un Gasoducto Que viene de Rusia Surtir Etcétera Tienen sensores Especiales Porque no son tubitos Así De una pulgada Son unos Ductos Gigantescos Donde pasan Cientos de De toneladas O litros O kilos O metros cúbicos De gas O de gasolina En el caso de Miles De millones De galones De gasolina Pasan por esos ductos No son ductitos Así Chafaldranosos No Entonces Por supuesto Por supuesto Que esos Esos ductos Tienen que tener Sensores Vistas satelitales Cuidado De la policía Cuidados especiales De las propias Paraestatales Pero no No lo hacen No lo hacen Entonces Pues por ahí Se nos está yendo Ahora sí Que la vida Mis queridos amigos Elis Gallegos Hernández Gracias por el comentario Don Rubén Ramírez Arreola Guadalupe R. Ruiz Nos comenta Que si sabe Que hay una ley Que no se debe Vender A extranjeros ¿Verdad? Esa ley Ya fue Hace muchos años Hace muchos años Creo que fue Con Salinas Ocedillo Que la Que la La reformaron La ley Por ejemplo General de playas La ley General de playas Están en la Están también En una En una parte Estaban en una parte De la constitución Donde las playas No se pueden privatizar Porque son Un espacio Donde Se tiene El Uno de los reductos De la soberanía nacional ¿Qué pasaría Si nos invaden? ¿Por dónde nos van a invadir? Pues por las playas Por el aire Entonces las playas Tienen que estar Bajo la custodia De la soberanía Nacional Sobre el Estado Mexicano Entonces Todas esas leyes Fueron modificadas Con este Sistema neoliberal Y vendieron Playas ¿Sí? Y Y vendieron A extranjeros Que llegan Invierten Como Juan En su casa Pregunten En Campeche En las zonas Arroceras de Campeche Pregunten ¿Quiénes son los dueños? Chinos O sea No Hemos Hecho El suficiente ejercicio Para presionar A los gobiernos Porque están Entregando el país Y vean las minas El setenta y tantos por ciento El setenta por ciento De las concesiones mineras Son canadienses O sea Este es parte pues De todo El trabajo Que se le viene A Andrés Manuel Y su equipo De transición Ese es todo El trabajo Que se le viene A nuestro propio Movimiento Regeneración Nacional Y no va a ser Nada fácil Don Guadalupe R Ruiz Fred Naranjo ¿Crees que Peña Vaya a la cárcel Después de su término? Yo creo que sí Sería fundamental Que fuera a la cárcel Es fundamental Pero No diga nada La estrategia es Ahorita Paz y amor Dejen que llegue Aquel Y hablamos Dejen que llegue Y hablamos Y acuérdense De estos transmisiones Como he defendido A Andrés Manuel En el sentido Que necesita tener Toda Toda El poder En sus manos Una vez que Que conozca La entraña De El gobierno mexicano Que vea la caja Registradora Que vea de qué Personal dispone Que vea En qué condiciones Se encuentran Las armas nacionales Que vea En qué condiciones Se encuentran Las instalaciones Diversas Desde las secretarías De estado Hasta Hasta los hospitales Cuando tenga Todo Todo en la mano Bueno Entonces podremos Opinar Y saber Qué acciones Va a tomar Andrés Manuel López Obrador Está bien El Coctemo Es gobernador Pero tendrá A un delegado De AMLO Así es Elis Gallego Y puede ser Rabindrana Entonces no pasa nada Tendremos Tendremos pues La supervisión No para pelearnos Es que tenemos Que quitarnos Esta idea De que vamos A seguir polarizados Toda la vida Cuauhtemocchi sabe Que no tiene Equipo Y él no quiere Apropiarse De un De uno ajeno De un equipo Que viene De fuera Que no se De sus Confianzas Pues está En su Derecho Está en su Derecho Sin embargo Bueno La cosa De los manejos Del gobierno De los dineros Federales Pues tendrá que Someterse pues A cómo va La cosa Rubén 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 Es artista Inche Otto Vividor Que no Ame La Es un Inche Vividor Que no sabe Lo que es Política Si no Pregúntele A Carmen Salinas Y al jorobado De Notre Dame No al jorobado De esta Está Aido aprendiendo A pesar de que No tiene Toda la La estructura Y el manejo Y la El know how Dicen los que saben No trae Mucha academia Pues el cuate Es práctico Y el cuate No Si le sube De vez en cuando El agua al tinaco No se crean Que no Que no Que no No le entra A un buen Una visión Panorámica No No Abusados No crean Que es tan Tan burro El cuau Si no No hubiera llegado Humberto Freddy Carvalho Gómez Ahora pues Dice En muchos lugares Venden Huachicol Elis Y se lo compran Mucho Los permisionarios Del servicio Urbano Y taxistas Así es Don Rubén Ríos Dice No Rigoberto Aquí no se viene A aprender Se viene A gobernar Y cumplir Con los ciudadanos No queremos Endejos Que nos gobiernen Que inguen A su adre Dice Queremos gente Capacitada Y no payasos Ya que Ya que payasos Hay un ingo No queremos Aprendices Como el Endejo De Videgaray He dicho Dice nuestro amigo Rubén Ríos Pues sí Pero Pues es que Maestro ¿De dónde sacas De buenas a primeras 300 diputados Que no sean De los tradicionales? Pues tienes que Mañana te aviso Mañana Habrá una reunión De Andrés Manuel López Obrador Por ahí De las 4 5 de la tarde Es un trascendido De primer Es una nota Que no la tiene Obama Les insisto Se va a reunir Un as Esperamos Esperemos que haga Buena cosa Hombre Dejen Dejen De pelear Alma Gloria Díaz También nos acompaña Charlie Nuna Sonido Monje Rubén Ríos Silvia Que vaya Que vaya Y paté A su Adre Dice Rubén Ríos Ay Rubén Intrigoso Enjundioso Muchacho Tengo la nariz Un poco reseca Ahí tenía No sé si quede Algo de Esterimar Rabindrané Salazar Será el coordinador Del estado De Morelos O sea El cual Estará bien Vigilado En la parte Federal La parte Federal Pero en la parte Lo que corresponde A la administración Del Estado Bueno Le toca al Cuau Y le tiene Sus propios Mecanismos De Vigilancia No sé Por qué No lo quieren A mi joven Al viejo Al jorobao De nuestra señora De Morelos Vero Cruz Rabindraná Salazar Sí pues Hijo de aquel De aquel Salazar Estoico Luchador social De toda la vida De Guerrero Está Teniento Rodríguez Hola gentil amigo Rubén Reyes Laida Sansores No sensores Dijo que Los dipurratas Y senadores Deberían de ganar Cinco mil pesos Al mes Y se quedó corta Ya que estos Vividroes No hacen nada Más que robar Al país Oye Rubén Como cinco mil pesos O sea De dónde ¿Para qué te alcanzas Cinco mil pesos Mi querido amigo? Tampoco te Te arranca Que es el cabello Mi querido Rubén Eduardo Pimentel Saludos desde Las Vegas Nevada Gracias don Eduardo Pimentel Saludos también Elis Gallego Hernández Hablando de playas Todos los mexicanos Deberíamos de ganar Lo suficiente Para poder pasearnos Y conocer nuestro país Conozco gente Que en toda su vida No ha salido De su lugar de nacimiento Sí en efecto Ese es triste Será maravilloso Que es Que es el presidente Termina en la cárcel Para que quede Como ejemplo A los nuevos presidentes En el futuro Si quieren continuar Robando Esa es buena sugerencia Beatriz Bouchot Bouchot ¿Cómo lo pronuncias Beatriz? Beatriz Bouchot Saludos Gracias por acompañarnos Ojalá te quedes Y ojalá compartas Y ojalá opines Y ojalá interactúes Este es un espacio Abierto ¿Y quién va a vigilar A Sergio Mayer? Pues Pues quién sabe Esa es buena pregunta Yane Murillo Pero lo están asesorando Muy bien Al Cuauhtémoc Dice Yane Murillo Esperemos que lo hagan bien Sabes Más tú de política Que esta bola de animales Rigoberto Dice Rubén Ríos Hijo No digas tan feo Muchacho ¿Cómo les dices animales? ¿Por qué te llevas así Con los animalitos? No seas ancina Date sosiego Raúl Retana También Ignacio Caña Guzmán Hermanito ¿Cómo estás? Comí con Porfirio Mi querido Nachito Te mando afectuoso Saludo Ojalá que te encuentres bien Ya sabes que Es un gusto Saber que andas por ahí De aquel lado De aquel lado de la pantalla Mi gentilísimo Y querido Apreciabilísimo Amigo Nacho Nacho Te mando un abrazo Hola Rubén Hasta que dijiste algo Sin decir malas palabras Pero así te quiero Dice Silvia Mora Como tú ocupamos En el gobierno No amadas Dice Rubén Ríos Mire pues Este muchacho Nomás le andas subiendo A la canasta Pues que Que te debo Muchacho Este Para que me andes Comprometiendo así Pues yo que necesidad Al rato vas a hablar mal De mí Porque tú agarras parejo Entonces mejor me aguanto Gracias Silvia Recibe un cordial saludo Habrás Saludos cordiales Desde Palm Springs California Dice Rubén Contestándole a nuestra amiga Silvia Morales De allá De Hermosillo Sonora Daniel Maldonado ¿Dónde andas mi hermanito? Saludos cordiales amigos Dice Daniel Maldonado Échate un perico Rigoberto Para que se te Abra la nariz No pues un perico Solamente que Lo fría a mano Porque ya tengo Ya me está dando hambre No, 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 no No tengo problemas Tengo reseca la nariz O sea Me hace falta Hidratarla un poquito Supongo Y Ay Rubén Cómo te gusta mentir Eres de Sinaloa Te dice Ja, ja, ja Ya te la pasaron A perjudicar Rubéncito Lo peor de Coctemoc Es que es mal agradecido Ahora dice que no ganó Ni por Morena Ni por AMLO Y una persona mal agradecida No es buena persona Empezando porque está Comprando diputados De Morena Pues es un dicho Es un dicho Ángeles Urbina Peñalosa Es un dicho No comprobado A lo mejor Algunos diputados Dijeron Oiga Me está ofreciendo Que me vaya con ellos Me dan 30 millones Pero no los grabaron Entonces son dichos Son estires y aflojas Yo creo que No deben de Seguir polarizando Este asunto Quizás pueda ser Un mal agradecido Esa Se las creo Pero A ver Si a mí me dicen Que yo voy a ser gobernador Y que Voy a tener Al hijo de Andrés Manuel Supervisando Mi gubernatura Y que tengo que nombrar A Rabindranath Salazar De secretario De gobierno Y que tengo que traer A la sobrina De Jez Colpolemsky Para atender Las finanzas Del estado Entonces Me quieren de Para peto Así no Así no Ángeles Urbina Ese es mi comentario Por supuesto Lo que dijo también Con falta De oficio político Cuauhtémoc Que él no ganó Por Andrés Manuel Ni por Morena Pues claro Que ganó por Morena Pues le da 283 mil votos Y él tiene 73 mil Con el PES Pues claro Que ganó con Morena Si Y Y en estricto sentido Bueno Votaron por Cuauhtémoc Aunque hayan sido de Morena O sea Ese es el problema De esas De ese abuso Del pragmatismo De los líderes de Morena Porque no fue Morena Ese abuso Del pragmatismo Que todo lo que propuso Andrés Manuel Se aceptó Y Andrés Manuel No es Dios Pues Andrés Manuel Se equivoca Tiene errores Calcula mal Hace mal los juegos Al mandar A Barbosa A Puebla Un individuo Con a lo mejor Muchas capacidades Intelectuales Un buen orador Etcétera Etcétera Con mucha experiencia Política Pero con Muchos negativos Su estado Pero además Carente También De mucha Aceptación En el estado Porque toda su carrera Política La hizo más En la ciudad de México Como diputado Como senador Como Varios puestos Que tuvo Para 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 el Para el congreso Para el PRD Inclusive Bueno pues Ese cuate No tenía Raíz de hambre En Puebla Eso lo sabemos Nosotros Yo lo sé Pero Por pragmatismo Político Se lo lleva Cuando Apenas hace unos días Había renunciado Al PRD Ese es el problema Que hoy estamos pagando Cuando pudimos llevar A un Candidato De Puebla Con raigambre Popular Que si los hay Si De Morena Y Y el peso De Andrés Manuel Se gana Rabindraná Salazar Pues por qué no lo eligieron A Rabindraná Salazar Y que él hubiera sido El candidato de Morena En Morelos Y hubiera ganado ¿Por qué? Porque Cuauhtémoc Con sus 73 mil votos No le iba a competir A Morena Con 230 y tantos mil Para la gubernatura ¿Sí? ¿Cuántos votos Le dio Cuauhtémoc A Andrés Manuel? ¿Cuántos? ¿Los mismos? ¿Los 73 mil? Pues no es nada Por eso Es que Nosotros tenemos que hacer Un análisis panorámico O sea No nos podemos quedar En una orillita Y cargarle ahora Toda la responsabilidad Cuauhtémoc Ochas Cuauhtémoc Blanco Cuando hay una responsabilidad Implícita también De los que hicieron El acuerdo Y ahora no tienen Por qué quejarse Y no No creo que sea Malagradecido Es malagradecido Cuando hace esta declaración Falto de tacto político Yo no lo digo Y no pasa nada Yo les digo No Yael Cole Ha insistido En que En que Le dé el puesto A los compas De A los que ella quiere Pero yo no puedo hacer Lo que ella me diga Yo soy el gobernador Electo Entonces Yo creo que tienen Que suavizar las cosas Ese es mi punto de vista Pero por supuesto La mejor opinión Es la que ustedes Tienen Porque tampoco Voy a convencer A nadie De lo que crea ella Que es Sus convicciones Rubén Ríos pues Si no quieren ganar Cinco mil pesos Que se vayan Hasta lejos Ya que buscan Expuestos para robar Los erros Hijos de eso Que barbaridad Dice Rubén Ay Rubén Lo que pasa es que No es lo mismo Que tengas un puesto De diputado A que tengas un puesto De secretario de estado No es lo mismo Que tengas una dirección De obras En un municipio A que tengas Estés en el cabildo A lo mejor En el cabildo Te pueden soltar Un varito ahí Para que te calles Pero no es lo mismo Los diputados Hacen otra cosa Y bueno Pues a lo mejor Son corruptos Pasan leyes a modo Aceptan a los cabilderos Que llegan ahí A negociar con ellos Etc Etc Pero Cinco mil pesos Es una miseria No te la aceptaría Ni yo Que tengo tanta necesidad Fíjate nada más Ni yo te aceptaría Cinco mil pesos Oye Cinco mil pesos Pues sí ¿Qué estás pensando Rubén Eh ¿A poco tú Vivirías con cinco Vente de diputado A ver si es cierto Ándale Te proponemos Vente para acá muchacho Te proponemos Por tu distrito Y te llevamos A la siguiente En el dos mil veintiuno Te propongo Te vienes con cinco mil pesos ¿Sí? Claro A lo mejor tú tienes Una reserva A lo mejor estos cuates Han sido activistas Políticos toda la vida Y pues sí No tienen lana Porque siempre andaban De prangana Acuérdate que venimos De un grupo político Sin 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 dinero Por eso se invitaba A muchos que ya estaban En la política Pero eso tiene que cambiar Para el dos mil veintiuno La reunión de mañana De Andrés Manuel Con los diputados jóvenes De Morena Tiene que ver con eso Son menores de treinta años Tiene que ver con el relevo Generacional Ellos se pueden reelegir No los otros Es una reunión privada No se va a conocer Aparentemente Pero yo Sí voy a saber Qué va a pasar ahí Y se los comparto Pero no le digan A Naiden Mis queridos amigos Les mando saluditos Rubén Grocerote Grocerote Mi querido amigo Cinco mil pesos Es una miseria Mano No creo que Que lo merezcan Es una agresión Es muy poquito Este ¿Cuánto ganan Tus trabajadores? Que no tienen que estudiar Ni tienen que tomar Cursos de oratoria Para que estén bien preparados A ver cuánto cuesta Cuánto le pagas A un trabajador allá A un trabajador que carga No va a tener que pensar mucho Mueve esto de aquí para allá Hace esto aquello Pum Pum Esto baja Lo otro Pum 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 Abusado Estoy checando las uñas Muchacho No se te vaya a meter Algo ajeno O sea Un operador Que no se dedica a la política ¿Cuánto le pagas? ¿Por qué no le mides Y eso le podríamos pagar A los diputados? Eso me parece razonable Por la diferencia salarial Pero no creo que ganen Menos de 30 mil pesos Al mes Traducido pues De dólares ¿Quién más anda por aquí? Sol Perrunis Rubén Ríos Disculpa por ofender A los animalitos Tengo tres Dice Don Rubén Ríos Acan Hijo pelado Pues Sabes más Que esta bola De endejo Rigoberto ¿Cómo va a ser posible Que cualquier ciudadano Sepa más que ellos? Pues sí Pues yo no sé más Eso sí Te lo aseguro Héctor Caballero Saludos amigo Aquí presente Muchas gracias Don Héctor Muy amable Ronaldo el Capitán Valdés Le mandamos saludote A nuestro amigo A nuestro hermanito Nuestro sobrino Ronaldo el Capitán Valdés Que vale carnal Vago Rami Don Rigo De mi información Por favor ¿Cómo hizo Bolivia Para mandar a Chin Chin A los explotadores Millonarios Que lo saqueaban Creo Que está creciendo Al 4 o 6% Si podemos No No Está creciendo a más Mi querido Vago Rami Bolivia es uno de los países Que está creciendo A veces Hasta Algún año Creció más de dos dígitos Más de 10% Está creciendo al 8% Bolivia ¿Cómo lo hizo? Cuando llegó Bolivia Cuando llegó Evo Morales A la presidencia De la república Hoy Hermana República multinacional De Bolivia Lo primero que hizo Fue Estatizar el petróleo Y el gas Tienen mucho gas En Bolivia Lo estatizó No, 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 no Este es del estado Es el subsuelo Y le pertenece Al gobierno Y lejos Mandó A las empresas De Productoras De petróleo Y de Y de gas Es uno de los países Con más gas En la zona Entonces Lo primero es que Estatizó Metió a la cárcel A cuanto ratero había Y Inmediatamente Lo que empezó Fue hacer una planeación De largo plazo Pero Actuando En el momento Con esto Alcanzó Periodos De crecimiento Periodos de crecimiento En promedio Del 8% Y hoy es un ejemplo Porque Terminó de pagar La deuda externa Terminó de pagar La deuda externa Es el astre Tan latinoamericano Que nos tiene Tan lastimados Y tan Maniatados En términos De políticas públicas Y en términos De satisfactores Necesarios Y fundamentalísimos Para la población Más lastimada Comenzó A abrir universidades Comenzó A abrir Muchas escuelas A hacer caminos A las comunidades Más apartadas De Bolivia A pesar De que Bolivia Tiene Una condición Orográfica Muy complicada Hagan de cuenta Si alguien conoce La zona De la Huasteca Hidalguense Entrando Desde aquí Desde Nada más Hay un periodo Un pequeño Tramito Allá por Zacualtipán Pero entrando aquí Por Por Atotonilco Bajando A Atotonilco Y después Son puras pendientes Curvas Bajadas Subes Allá A la planicie Hay una pequeña planicie Arriba Y en Hidalgo Hacia Haguejutla Una planicie De la zona De Zacualtipán Y se acabó La planicie Porque pasas Zacualtipán Entras a zona De niebla Y empiezas A bajar Y curvas Y más curvas Y bosque Y bosque Para arriba Y verde Para allá Y para allá Etcétera Llegas Puras curvas Y puros Espacios De cerros Para allá Para acá O sea Ahí si no sales Caminando Si no llevas Agua Si no conoces La zona Te pierdes Ahí por supuesto Ya está poblado No pasa nada Pero de todas maneras Lo que les indico Pues es diferente Así es Bolivia Con mucha Variedad Orográfico O sea Cambio Montes Altura Etcétera Entonces Pero ellos Están saliendo adelante Porque Evo Morales Aymar Un indígena Boliviano Empezó a tomar decisiones Y el pueblo Empezó a jalar A trabajar con él Eso es lo que se logra En unidad Vago Rami Por eso Bolivia es uno De los ejemplos Más claros Del desarrollo De la estatización Y de la economía mixta No dice que sea Ellos no se presumen Que sean Este Déjenme abrir Tantito la puerta Porque me está Andando en el galillo Ellos no se presumen Que sean socialistas Están en una economía mixta Como la que tenía México Hasta 1982 Que nos dio En algunas épocas También crecimientos Superiores al 8% Y del 8 Del 6% Ya casi a finales Del 80 Tenemos crecimiento Y tenemos 2.5 Lo metes con la inflación Le metes también El crecimiento demográfico O sea De cuántos van naciendo O sea La inflación Lo que hace es que Te disminuye El poder adquisitivo Y no se puede pensar En el crecimiento Con la inflación Porque no son No son contraparte Pero sí Hay un ejemplo Por ejemplo Crecemos al 2% Anual En promedio Desde 1988 2% anual Desde que llegó Salinas Ahora En este momento En este momento Si nos comparamos Con Bolivia Pues estamos En la aslona ¿Sí? Y si además A ese 2% Le agregas El crecimiento demográfico Esto es Creces Pero hay más gente A la que tienes Que darle servicios Entonces el crecimiento Queda anulado Estamos como Quien dice Tablas O sea Puede ser que hasta Estemos en números rojos Como economía Pero no sabemos Insisto Porque Andrés Manuel No ha llegado a conocer De fondo Que está pasando Y yo tengo mucho entusiasmo Y tengo mucha Creo Que cuando Andrés Manuel Empiece a tomar Los hilos económicos Del país Tiene personajes Muy inteligentes Como Jesús Seade Como Carlos Urshua Como Gerardo Esquivel Que va a llevar La parte De 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 La aplicación De las políticas Económicas Y como otros personajes De De gran calado En términos económicos De administración Etcétera Entonces Vamos a esperar Vamos a esperar No Lo que sí Sabemos es Es que Bueno Estamos creciendo Al 2% Que en términos Estrictamente Comparativos Con el crecimiento De la población Los que van haciendo Pues Se llama El crecimiento Demográfico Bueno Va creciendo La población Y tienes un Un nivel De crecimiento Económico Se anula Estamos Tablas O estamos En números Rojos Estamos perdiendo El país Está en déficit Tenemos déficit Con Estados Unidos Con Latinoamérica Tenemos déficit Comercial Tenemos déficit De Balanza De pagos Estamos mal Pues por todos lados Pondelurgen Y Bolivia Va muy bien Con Evo Morales Aymar A cargo De la presidencia De la república Patti Gómez Esquivel Va llegando Fred Naranjo Si en México Hubiese justicia Salinas Despojados Despojados De toda su fortuna Que le robaron Al pueblo Y si todo ese dinero Se usara Para rehabilitar A México México sería Un país Desarrollado Dice Fred Naranjo Contundentemente Así de fácil Así de simple Con esas palabras Que tú Acabas de decir Don Fred Naranjo Muchas gracias Rubén Rivas Yo quisiera ser Político Pero soy muy rata Dice Y hasta me robo Yo solo Te imaginas Con un puesto De estos vividores Me vuelvo Multimillonario Dice Don Rubén Ríos Que no es cierto Que sea rata Es una chulada Pelado Me cae muy bien Le da Le da el sabor Aquí a este foro De la cofradía De la prietitud Nuestro querido amigo Rubén Ríos Silvia Morales Voy por el segundo Cigarro Pues Cuesta ya cené Dice Silvia Morales No fumen muchacha Porque me dan ganas Si no tengo cigarros Vago Rami Rubén Ríos Silvia Yo ya llevo Tres y cinco Pitufitos Cinco Cervezas Cálgame Dios señor Rubén Ríos Te vas a volver Alcohólico Muchacho Ah pero son light Esas como si Estuvieras tomando Un agua de coco Claudia Vega Silvia Morales Pues ya cené Porque ya no fuma Prometió no hacerlo No, no prometí No, yo nunca prometo Como voy a prometerlo Que no puedo cumplir Fumo de vez en cuando Pero no Ya Ya no quiero fumar Elis Gallego Hernández Rubén Ríos ¿Qué es eso De pitufitos Chelas Cervezas Yo voy a cenar Espagueti con brócoli Y camarones Pobrecito ¿Todavía cena Rubén? No, la cena no sirve Muchacho Te engorda Leti León Silvia Morales Perdón Rubén Dime de qué Presumes y te diré De qué careces Ándele muchacho Dice que es ratero Entonces quiere decir Que no es ratero Rubén Ríos Andrea Pineda Don Rubén Ríos Para camarones Los de Culiacán Esomero Sinaloa Recién sacados del mar Andrea Pineda Mochilas Dijo Popochas Invítanos unos de allá Pero pues Me los llevas allá Más allá Saluditos A Leticia Aguilar También comenta Ya parece el caso Del Juanito Iztapalapa Que fue candidato Ganó Y lo sustituyeron Yo tampoco estoy A favor de Cuauhtémoc Pero sí le ayudo Su popularidad Ahora que se aplique Pero no todo Lo No todo Dice No todo lo que se dice Cierto y menos Cuando son los medios Los que comentan Yo Hasta escucharlos De viva voz Así es Traen ahí Un Sí Traen algunas diferencias Lo estuvieron subiendo A Twitter Se atacaron Mutuamente Pero de qué viven Los Los Chayoteros Los periódicos Las revistas Y la televisión Y la radio Pues viven de la Espectacularidad De la noticia La espectacularidad De la noticia Les da Likes Les da presencia Les da rating Y por eso Quieren hacer Un pleito Con Jacob Polemsky Que se presta A eso Jacob Tiene que ser Más ecuánime Tiene que ser Más serena Ganamos Donde ganamos Y acepten Las condiciones Generales Miren No hay que hacerse Patos El compa De chapas Tiene más cercanía Al gobernador Velasco Para qué nos Hacemos patos ¿Quién tuvo la culpa? Pues los que hicieron Las alianzas Con ellos ¿Quién las hizo? Y ahí Coli Andrés Manuel Que aquellos Los traicionen No hay forma De poderlo evitar Porque ellos Son gobernantes Ya ¿Sí? Nosotros tenemos Que concentrarnos En Morena Y en desarrollar Entre toda su militancia Una gran Y elevada Cultura ética Y del servicio público De calidad Y de honradez Eso es fundamental Mientras no nos Concentremos en esto Lo demás va a ser Puro Puro jarabe de pico Porque tenemos Que seguir construyendo Un partido En movimiento Un partido Que le apunte A la reconstrucción Y regeneración De un país Desecho Despedazado Hecho pomada En términos generales Para donde le busques Le busques en educación Muy mal Salvo por nuestra Flamante Honorable UNAM Pero la primaria La secundaria Hay lugares Deplorablemente Devastados En todo el país Primaria Sin techo Sin butacas Sin maestros Que tienen que cruzar A nado O sea Así está la cosa En el país Y tenemos Pues sí Algunas islas Dentro del país Como es el caso De la UNAM La UAM El IPN Algunas otras escuelas Del interior del país Como la La Veracruzana La La Benemérita La Benemérita De Puebla La Nicolaita De 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 Michoacán La Universidad de Sonora La Unison La La UASH La de Chapingo O sea Tenemos muy buenas Universidades en general Pero muy limitadas En presupuesto Y con rectores Que hacen negocio De la educación A eso Eso es lo que Nosotros tenemos Que empujar Y para eso Es este foro Pues para construir Opinión Pero una opinión Informada Ser irresponsable Yo Por eso Yo no tomo partido Por Cuauhtemocchi Yo digo que Cuauhtemocchi La cajeteó Cuando da Algunos elementos Y dice que Él ganó Y pues eso es falso Y así por el estilo Bueno pues vamos viendo Sigo Sigo con sus comentarios Tengo la esposa perfecta Silvia Ja 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 Eso sí Elis Gallego Hernández Cinco mil pesos a la semana Elis Gallego No dice que le paguen Cinco mil al mes A los diputados Ese canijo de Rubén Dice Al mes Mija Dice No pues es una fiesta Ese Rubén Te los voy a pagar a ti Vente de diputado A ver que robas Diciendo diputado Ahí le buscas Pues ya Pero te vamos a proponer ¿Qué te parece? Para el 2021 Al fin que ¿Qué tienes? 48 Vas a tener 51 años Este Cuando te vengas de diputado Puede ser hasta diputado Migrante Fíjate Porque hay una iniciativa Que se está gestionando Por ahí Es interesante Se va a invitar A migrantes Con papeles Ya en Estados Unidos Para que representen A nuestros hermanos migrantes Va a ser un diputado Migrante Se le va a pedir permiso A la autoridad Norteamericana Para que pueda Trabajar con ellos Por allá Y ser la voz de ellos Acá en el Congreso Mexicano Aviéntate Rubén Ándele Para que no ande de ablantín Él es Gallego Hernández Daniel Tepox Don Rigo ¿Cuál es el peso Que tiene nuestra cultura Ante los gringos? En términos de cultura Toda No tiene nada que ver Los gringos No nos hacen Ni cosquillas En términos culturales ¿Por qué? Bueno Ellos podrán tener Mucho dinero Tienen muy buenas orquestas Su cultura Es reciente Pues Ellos no tienen Una historia Una identidad Digamos De ancestral Porque ellos llegaron Hace 300 años A desmantelar A destruir A una nación A varias naciones Los apaches Los Tomohawk Todos estos Culturas indígenas Que había en Estados Unidos Los europeos Llegaron asesinando Todo Destruyendo todo A todos nuestros pueblos Originarios Del continente Entonces Por eso ellos No tienen No tienen héroes Pues en términos de cultura Ellos no tienen Ni siquiera héroes Patrios Son unos cuantos Washington Lincoln Algunos Son muy pocos Y nosotros Bueno Tenemos desde Los antiguos Tlatuanis Moctezuma Nezahualcóyotl Tenemos Muchos otros Grandes Pensadores En México Tenemos una cultura De héroes Zapata Villa Cuauhtemoc No Cuauhtemoc Blanco Ni Cuauhtemoc Cárdenas Cuauhtemocin El último Tlatuani De los De los Aztecas Entonces Tenemos una cultura Antiquísima Ancestral Riquísima Riquísima En términos Hasta Arquitectónicos De Hasta De De cosas Que tienen que ver Con infraestructura Urbana Recuerden Que Teotihuacán Tiene por dentro De las casas De las viviendas Agua corriente Agua corriente O sea Agua potable Que corre por dentro De las casas Y un espacio Donde parece Que tenían También Una regadera Y Cuando cae El agua De esa regadera Que ya se usó Sale por otro lado Echa drenaje Son las aguas Usadas Las aguas grises Así Así Bueno Pues en cultura Que me dices Estados Unidos Contra México Que bueno Si me hablas tú De filarmónicas Y presupuesto Si tienen mucho dinero Para armar Buenas filarmónicas Este Tienen sobre todo La cultura De las armas Que nos ganan ahí Y esa es una Diferencia sustantiva Pero en términos De cultura De cultura general Bueno Pues nosotros Tenemos el Val sobre las olas Nosotros tenemos Premios Nobel De literatura De la paz García Robles Este ¿Quién más? Pues tenemos Premios Nobel Pero en términos Más Más De la riqueza Ancestral De cultura Bueno Nada que ver Con los güeros Mis trabajadores Ganan 800 mil Por semana Pero estos compas Si trabajan No se hacen Endejos Se ganan Lo que trabajan Rigoberto Dice Don Rubén No 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 Rubén Mira Llegan A las 9 De la mañana Porque tienen Van a recibir A Mañana Van a llegar A las 9 De la mañana Van a recibir A Gerardo Esquivel Que es un Tiene una subsecretaría Bueno Les voy a explicar Más o menos El presupuesto Les voy a explicar En dos horas De 9 a 11 De ahí Los diputados Tienen sesión General de congreso Después de las 11 Se van a la sesión General del congreso Si Es donde sesionan En pleno Todos los diputados Y empiezan a haber Iniciativas Después de las 11 Llega la hora La comida Y después de las 5 A las 5 de la tarde Los diputados jóvenes De Morena Los de menos de 30 años Tienen reunido Con Andrés Manuel En Acá por Por la zona De la colonia Roma Entonces Huevones Jejeje Mi querido Rubén No todo lo que parece Es Y no todo lo que es Parece Saludos Mi querido Rubén Belén Rodríguez Fred Naranjo El mínimo Donde yo vivo Son 120 dólares Por 8 horas Pues fíjate 120 dólares Por 8 horas Trabajas 20 días Prácticamente Estamos hablando 2 por 2 4 2 por 1 2 200 2 mil 400 dólares En 20 días Quitándole Que no te paguen Los fines de semana 2 mil 400 dólares 2 mil 400 dólares Multiplícalos Por 20 Para que no hacer cuentas alegres 2 por 4 2 por 8 2 por 2 4 Y 2 por 4 Ah no Espérame Si 2 por 4 2 por 2 2 por 2 Estamos hablando de 22 mil pesos Algo así Ahí está No pues Les pagas bien Mano Nunca te hemos dicho Nada de eso México debería de tener Un presidente Como Mujica No Amadas Dice Y la gente tendría Mejor esperanza de vida No ratas Como los que gobierna Rigoberto Con todo respeto Mira Mujica fue un hombre Muy Ejemplo Para el mundo Un presidente El presidente pobre Le decían Pepe Mujica Es un gran pensador Un hombre Congruente Un hombre De mucho respeto Un ejemplo Para el mundo Eh Hizo buen trabajo En Uruguay Por supuesto Es un hombre De estado Es un hombre Muy inteligente Con una gran bonomía Y un don de gente Extraordinario Pero haz de cuenta Que tú ganes 10 mil pesos Como presidente O 20 mil pesos Como presidente No deja pues En automático No se hace grande El país Entonces Eh Yo no dudo Que haya sido Un buen presidente Pero no es suficiente Pues no alcanza Con ganar poquito Hay que ser Un estadista Y Pepe Mujica Lo hizo bien Tomó buenas decisiones Legalizó la marihuana No tienen problema Ya de De violencia Ha ido disminuyendo Poblatinamente Con la legalización De la marihuana Hay varias cosas Que hizo muy bien Don Pepe Mujica Pero Eh Pues así que yo Se me antoje Para tenerlo como presidente Pues no tanto No tanto Yo prefiero Uno a nuestra medida Y creo que Andrés Manuel Va a hacer cosas Mejores Que las que hizo Pepe Mujica De ese tamaño Te la pongo Sin menoscabo Sin tratar De desvirtuar El trabajo Excelente Que hizo Pepe Mujica Allá en Uruguay Andrés Manuel Hará cosas Que te vas a sorprender Y de eso Lo hablamos En un año Acuérdense Eh En vísperas Del grito A la independencia Vamos a hablar ¿Vale? Elis Gallego Hernández Maduro Le debería aprender A Evo Morales Eh Están Son muy cercanos Son muy inmediatos Este Lo que pasa Es que es diferente Elis Gallego Elis Gallego Hernández Es diferente Porque Para que lleguen Los poderes Fácticos Y la oligarquía Boliviana A dominar Le cuesta mucho trabajo A la oligarquía Porque la fue desmantelando Paulatinamente O sea La integró A procesos productivos Dijo Entra por aquí No pero que hay El moche No hay moche Elisita Y haz carreteras Haz esto Haz lo otro O sea Les fue ganando Por la derecha Lo que va a hacer Andrés Manuel Pero no se lo digan A nadie Porque los ponen Bajo sospecha ¿Sí? Andrés Manuel va a hacer eso Que está haciendo Evo ¿Sí? Pongámonos atentos Porque tendremos Que estar dispuestos A ayudar Y a cuadrivar Con Andrés Manuel Cuando se vengan Las andanadas Ahorita Él está bien Con Con los Poderes fácticos De nuestro país Poderes fácticos Significa Los poderes De hecho Las empresarios ¿Sí? Los empresarios De toda índole Los líderes Obreros Facciosos Charros Pues Andrés Manuel Tienen que estar Con ellos Ahorita ¿Sí? Pero cuando gobierne Va a ser diferente Va a marcar Las reglas Esa es mi esperanza Mi esperanza De veras Así tiene que ser Entonces la economía mixta La copiaron los chinos Y que es China hoy Y la economía mixta La tenía México Desde Desde 1938 Mucho antes Nosotros ya vivíamos La economía mixta Que se basa pues En el estado de bienestar Que Estado de bienestar Significa Que todos los recursos Del país Del estado Se destinan a mejorar Las condiciones de vida De los mexicanos Ese estado de bienestar Fue desmantelado Desde Miguel de la Madrid En 1982 Cuando Salinas Era el secretario De programación Y presupuesto Hay que tomar contextos Y hay que Hay que ver Y yo creo que También Maduro Tiene otro problema Maduro Tiene el problema De que Él Tiene Un sitio Económico Y un sitio De relaciones No dejan Que Maduro Vaya a Europa Y compre A cualquier Farmacéutica Estados Unidos No lo permite O sea Si hay Y es raro Como que no Si No lo permite No permiten Que los países Productores de alimentos Le vendan A Venezuela Alimento Ni papel de baño O sea Venezuela no tiene Un problema De liquidez Tiene dinero Es la mayor Reserva de petróleo Del mundo Una de las mayores Una de las mayores Reservas de oro Y de diamantes Entonces Venezuela no tiene Un problema De liquidez Tiene un problema De que está sitiado Tiene un embargo Por la vía De lecho Por parte De Estados Unidos Si Entonces La Trabajo De Maduro Es complicado No lo veo Fácil Porque bueno Pues Han tenido que llegar Países como China Y Rusia A hacer maniobras Militares En sus costas Porque los gringos Si les traen ganas De invadirlos Si Pero Para China Es muy importante El petróleo Venezolano Entonces Son Pleitos Geoestratégicos Que significan Que quieren Los gringos Que desde adentro Se Se Explosione El país Como ha hecho En casi Todo el mundo Elis Gallego Hernández Entonces Yo creo Que Si Estados Unidos Se concentrar En su propia Economía Y dejara A las demás Crecer Estaríamos En mayores Posibilidades De una vida Armónica A nivel Global Porque Porque los gringos Pues si Le meten Mano A todo Porque no Tienen No tienen Ideología Tienen intereses Y sus intereses Son económicos Y todo lo que Es economía Ellos siempre Lo van a estar Tratando De Pues Orientar Hacia su propio Beneficio Y En Argentina El dólar Ya está A más de 40 pesos Que barbaridad Dice Elis Gallego Pues si En México Está 40 pesos De ellos No se La paridad Con el peso Mexicano Habría que Revisarlo Yo no Creo Que Por ejemplo Argentina Tiene uno De los más Altos salarios Del subcontinente Hablamos pues De México Hacia abajo Y Panamá Panamá Tiene 805 dólares Si 805 dólares Por Por Que es Por día Y Argentina Tiene 690 No 805 pesos Por día Y Argentina 690 pesos Por día Trae una crisis Si Porque no tiene Un bono Democrático El El tal Macri Porque ganó Muy apretado Porque se cree Que hubo fraude Etcétera Etcétera Porque le está Metiendo mucha lana A Argentina A la política Argentina Los empresarios Estos facciosos Los que quisieron Doblegar a Andrés Manuel También Así quisieron Hacer allá Con Cristina Kirchner Y ganaron allá Allá si ganaron Con Macri Y ahora Gran parte De nuestros hermanos Argentinos Tienen una gran Polarización Una gran división Y así no crecen Los países Así no crecen Los países Tienen que crecer En armonía Y en una sola dirección Por eso Andrés Manuel Está tratando De conciliar Diversos intereses No es un asunto Ocioso No es un asunto Que digan Ah es que ya se fue A juntar con los empresarios No Es que Andrés Manuel Tiene la idea De la armonía general Y para ello Se ocupan todas las voces Y todas las fuerzas En nuestro país Ese es mi punto de vista Pero bueno Seguimos Vámonos A vivir a Bolivia Y los salarios Son equivalentes A cuantos dólares Por día No No tengo idea No tengo idea Pero Mañana De un trabajo Y todos Se llevarán Doscientos dólares Cada uno Es de 8 AM A 12 PM De 8 AM O sea Calidad de esclavos Man Ah 12 horas Ponle Rubén Porque es de 8 De la mañana A 12 del día Porque si dice 12 PM Pues es pasado meridiano La tarde La noche Tienes razón Bueno Ándale Pues cuatro horas No más Ya lo Ya lo preparé Hoy Ándale Rubén Doscientos dólares ¿Cuántos serían? Dos por dos Cuatro son Cuatro mil pesitos No me vendrían mal No me vendrían mal Mi querido Rubén Ríos Óscar Arroyo Miri H Preciado También Azul Smepolo Zedlav No sé Anul Smepolo Zedlav No sé dónde venga Este amigo Amiga No sé tampoco La nacionalidad Ahí tiene una bandera Entre azul y buenas noches Es Italia Irlanda No sé de dónde venga Saludos De todas maneras Vago Rami Tenemos crecimiento Pero de pobreza O Dónde se va el crecimiento Dice Vago Rami No Pues el crecimiento Se diluye Por la crecimiento El crecimiento económico Se diluye Por el crecimiento De la población O sea Ahí se diluye Porque Incrementa la necesidad De atender A más personas Nosotros estamos creciendo En reversa Pero qué tal Los que pasaron A ser dueños De los recursos Del país Ellos están Entre los más ricos Del mundo Así es Eso se tiene que acabar Tenemos que empujar Pero tenemos que hacerlo Inteligentemente Para que Andrés Manuel También no diga Ah Recoberto ya se volvió Mi crítico más severo Primero andaba echándome Porra señora Ya se volvió Mi enemigo Porque también Tenemos que tener El equilibrio Para no vernos Como los enemigos De morena Como lo hacemos Diciendo Somos militantes Que queremos Lo mejor Para el país Que además Tenemos la conciencia De que el país unido Puede seguir creciendo De otra manera Nos va a ir Como en feria Yane Murillo Dice Sí Don Rigo Y limpiar Todos esos influyentes Que solo les gusta El poder Y el dinero Vero Me despido Amigo Salud Hoy estuviste muy callada Verito Toma agua Con una pizca De bicarbonato Y limón Para que no te resfríes Así evito Los resfriados E infecciones Dice Verito Cruz Órale Isela Rosas Ver Cruz Hasta mañana Saludos Verito Descansa Ah carajo Ya son las 11.38 No Rigoberto A los inmigrantes Los matan Acuérdate del rey Del tomate Ganó una cenaduría Y amaneció muerto Se lo ingaron No recuerdo su nombre Sí, sí, es cierto Ya me acordé Para que veas Para que veas Vente Pues dice Que son los talegones Y arganudos Que andan acá De flojonazos A ver, vente Vente Eh Ya ves que no es igual Estar de Atlantín Muchacho No, hay que rifársela Hay que rifársela Compañero Miel, excelente Piquiné Hola Miel, ¿cómo te va? Él es gallego Hernández Mari Beltrán Leiva regresó Hola Mari Necesito supervisar Que no se porte mal Este culichi De Rubén Ríos Pobre Abrón Llegó aquí De Ingo Y de Ingo Y puso su negocio Le fue muy bien aquí No sé qué Ingados Fue a hacer para México Chupó Pues sí Para que veas Pues se la están rifando Los diputados Los senadores Se la están rifando Maestro Pero pues es por la patria ¿Qué? ¿Qué? ¿A poco te sacas? No sea usted Asina Él es gallego Nos comenta Ayer me topé Con la profecía De que la que nos De la que nos platicó La semana pasada De que en 2019 Acaban los 500 años De obscuridad ¿Dónde la encontraste? Compártemela Él es Esa es Esa es Un Un Digamos Una profecía Que se cree solamente Guardaron un grupo De sacerdotes Los guardianes De la tradición Azteca O sea Se guardó De generación En generación Se cree Podría ser hasta Un caso De mitológico O sea Como una figura Como una historia Mitológica El hecho de que estaban Después de la tortura Que hacen sobre Cuauhtémoc Cuando dice Aquellas frases Que no sabemos Si las dijo o no Y yo no estoy En un lecho de rosas Cuando Oye estoy sufriendo Me duele Dice yo No estoy en un lecho de rosas A fuego Limpio Le estaban quemando Las patrullas Pues no creo que haya sido Un lecho de rosas Y también Ya casi a punto de morir Se cree que dijo Viene para México 500 años de obscuridad Y sufrimiento Entonces A ver si me la compartes Elis Gallego Hernández Porque esto es muy importante Se acaba en 2019 Pero tenemos que creernosla Creernosla como nación Como país unido Y tenemos que empezar A desmantelar Todas esas tendencias A pelear por todo Que el cuate Moches No esperense Tranquilos Vamos a cambiar De aires Vamos a cambiar De paradigmas De relaciones sociales Y de opiniones De formas En las cuales Estamos opinando Porque si seguimos En un estado De polarización Pues es lo que queremos Superar Esa etapa De polarización De lucha Entre mexicanos Unos con otros Que al final Los que se benefician Son las cúpulas Y nosotros abajo Terminamos peleados Pues no pues Eso ya debe terminar Definitivamente Según mi particular Punto de vista Roberto Dame chamba No seas mala onda Quiero salir de muerta De hambre Dice Elis Gallego Hernández Ándale muchacho Dele chamba Adrián Nava Rubén Ríos No puedo Es muy pesado El trabajo Pero pues que te cargue Las maletas O que te cobre O que te Ah Ella te puede hacer Telemarketing Que empiece a hacer llamadas Y lo que consiga Le das una lana ¿Qué hubo? Que empiece a hacer llamadas Que se anuncie En un periódico local Eh En la zona Donde ella sea ¿Saben qué? Mudanzas Mudanzas Rubén Ríos And Company Mexical Pandelas Tunas Y anexas Entonces Mandas ahí Hagan chamba Sean creativos Rubén A veces que nada más Estás rascando Las enaguas Mano Entonces Si él quiere entrarle Pues échale la mano Eh Pero A lo mejor Pues que haga llamadas Que busque Que contacte Que visite empresas Oiga Tengo una empresa De servicios de mudanza Se le ofrece algo ETC No quieres crecer Ya tienes harta lana Pues no te rindas Sigue siendo más creativo Yo soy experto En asesorar Soy muy malo Para hacer cosas Pero soy muy bueno Para asesorar Rubén Ríos Hugo Sarmiento Dice Que fue muerte natural Este canijo Rubén Ríos ¿Cómo sabes tanto muchacha? Él es Gallego Hernández Nuestro AMLO Es un estadista Nos va a ir muy bien Yo también Eso 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 Creo Fervientemente Hugo Estás muy bien Ahí Rubén dice Hugo Estás muy bien Quédate Les digo que Rubén Es una fiesta Es una chula Pelado Rigo Dime que AMLO Hará cosas mejores Que Evo No creo Sí Así te la pongo Bueno Pues al tiempo Ahorita Yo que te puedo decir Mira El dinero que hay En caja de México No tienes idea La cantidad de dinero Que hay No te imaginas Cuánto dinero Hay en caja El problema Que nosotros tenemos Es que tenemos Un gobierno corrupto Que no aparece Ni en caja Pero como van a seguir En la inercia De este De este movimiento Democrático Que es El otro bono El bono democrático Que nos da legitimidad Ya seamos en alguna ocasión Un programa sobre esto Pero Haz de cuenta Es una cadena virtuosa El bono democrático Provoca Primeramente Un Una condición De Tranquilidad De paz De civilidad Porque bueno La mayoría decidió Entonces te da Una cosa que se llama Legitimidad Democracia Legitimidad Y con estos dos componentes Viene una cosa que se llama La autoridad moral del gobernante Y la autoridad moral del gobernante Automáticamente se convierte En gobernabilidad ¿Qué significa? Que tendrá la autoridad Para decidir sobre las cosas Más relevantes del país Y con eso Con eso simplemente Y con Buenas decisiones Mecanismos de transparencia Mecanismos de asignación De presupuestos Mecanismos de supervisión De obra pública Mecanismos por los cuales Se puedan encontrar Parámetros de desarrollo Económico Adecuados a cada región No todas las regiones Son iguales No puedes dar el mismo tratamiento A Querétaro Que dárselo a Se me ocurre A Chilpancingo Son economías diferentes Con dinámicas diferentes Por eso es que Nosotros somos Como Bolivia Somos un estado También multinacional Tenemos Tenemos muchos Muchos hermanos De diversas De diversas denominaciones Étnicas Por decirlo Suave O sea Son muchos hermanos Naciones diferentes Que todavía Inclusivo hablan Su propio Su propia lengua Entonces por eso Es que no es tan sencillo Por eso Y también por eso Mi querido Babarrami Es que Evo Morales Pensó En denominarse El estado multinacional De Bolivia Nosotros somos Multinacionales Entonces Solamente un estadista Puede resolver El intríngulis En que nos encontramos Dice Andrés Manuel Es lo que me imagino Lo que he visto Lo que creo Un estadista Nos vemos Hablamos Dentro de un año Y van a ver Que luego Luego se va a notar Que hay un cambio De fondo Van a ver Van a ver Eh Y si no No crees Vago Rami Pues yo Hago contigo Muchacho Pues no puedo Cambiarte No te creas Rubén Yo no gano eso Gano más Soy construcción De edificios De gran altura Soy soldador De metales pesados Me gustan las alturas Ay Un salmiento Hasta medio escalofríos En este momento Me acordé De la imagen Esta De los Están en Chicago Cenando Comiendo En una barra De estas gigantescas Y allá abajo Está el vacío Y estos cuates Leyendo el periódico Echándose un refresco Ay Hasta seme Enchiló el cuero Mi querido amigo No Pues si Tu si Tienes trabajo Tienes trabajo De altura Mi querido Hugo Sarmiento Te felicito Y bueno Pues eres un gallazo Eres un Valentón Y a ver Que los gringos Hagan lo que tu haces Porque somos Una potencia En potencia Por ustedes Por la habilidad Que ha desarrollado Rubén Ríos Por su pasión Por su gusto Por trabajar Porque se levanta Temprano Porque se esfuerza Porque es dedicado Porque es disciplinado Si Esa es la diferencia Mi querido Hugo Sarmiento Te mando Mi felicitación Y por supuesto Saludos cordiales Elis Gallego Hernández Que barbaridad Con razón Escuchaba de él Y de repente Nada Elis Gallego Comenta Vago Rami Claro que si Y te quedará Con el ojo Te quedarás Con el ojo cuadrado Esperemos que si Somos ratas Los gringos Somos ratas Los gringos Rigoberto Pues si Si cierto Vago Rami AMLO hará cosas Que hará crecer Al país Y más Al sureste Que está muy Abandonado Dice Elis Gallego Tiene razón Elis Gallego También comparte Macris Otro Peña Nieto Algo así Lucy C Ya llegó nuestra amiga De Puerto Beltrón Saludos Creo que Era de Guanajuato Y se hizo millonario Cuando inventó algo Para la pizca del tomate Elis Gallego Hernández Déjeme buscarla Y se la pongo En su face Elis Gallego También comenta Vago Rami AMLO Se convertirán En el gobernante Más poderoso de México Y el líder De América Latina Sin duda Ya Putin Viene a hacerle caravanas Ese que el niño Hugo Sarmiento Te invito a que te subas Conmigo Rubén Estoy construyendo Un edificio De 56 pisos Cállate muchacho Que me da Vértigo Fred Naranjo ¿Qué pasó con el paisano? ¿Qué descubrió? Cómo hacer gasolina Con la basura Está buscando inversionistas Por cierto Está buscando inversionistas Yo lo contacté el otro día Y va a venir al programa Está muy interesante Esta propuesta Está buscando inversionistas En todo el mundo Espero que no le pase Lo que le pasó A nuestro A un agrónomo Le estaba proponiendo Al gobierno mexicano Que tenía técnicas Estrategias Como agrónomo Para incrementar La productividad La producción De maíz En nuestro país Hasta de 22 Toneladas por hectárea Ha logrado En algunos puntos De China Hasta 50 55 toneladas Por hectárea Tiene sus propias técnicas Tiene inclusive Una empresa En México Ya está en Jalisco Ya está produciendo 22 toneladas por hectárea Está muy fuerte Está creciendo Pero el gobierno Lo dejó a su suerte Y se tuvo que ir a China Y allá ganó un dineral Y ya se vino A México A implementar Su técnica Pero ya los chinos La están usando Entonces Esa es la diferencia Pues de un gobierno Que piensa en el país Y en el crecimiento Y en la grandeza A otro gobierno Que dice No, para mí Eso no es negocio Porque yo necesito importar Y ahí me quedo Con una lana Esa es la diferencia Y el otro Este compa Que hace gasolina A partir de la basura Es un proceso Como de osmosis inversa En la que le mete calor Lo deshace Y después Así como se hace La gasolina Desde el punto de petróleo Lo regresa Desde el punto de plástico Hasta volverlo En gasolina Por ahí anda Lo voy a buscar A mi querido amigo Y anda buscando También inversionistas Yo había pensado Este Que podía hacer Un programa con él Y hacer una sinergia Pero Él ya va Más avanzado que yo Porque ya Ya puede inclusive Vender Algunas plantas Él Tiene una idea Más Porque el gobierno No lo deja crecer Entonces Dice Yo puedo vender Plantitas pequeñas Que cuestan Poco Para que produzcan De autoconsumo No hace cuenta Que tengas tu fábrica De gasolina En casa De autoconsumo Con unos tambos Con armas Le metes calor Reviertes Y el costo Anda por ahí Por los 7 pesos Por litro de gasolina O diésel Vamos a ver Pemex solo vale 415.75 billones De dólares Por eso Cuando hablan De las deudas Son una mínima cantidad Por eso Más que la roban No se la acaban Eso Lo necesitamos Para apoyar a México Así es Hugo Sarmiento Si te subirías Rubén Te hablan Rubén Ya te quedaste calladito Lucy C Hola Buenas noches Que desalcen Ya ni murillo Que descanses también No Hugo Me subo Ay que Rubén Este Ándale Rubén Échate una subidita Ah pelave Te pongo tu arnés Y tu casco Y nos comemos Unas pautas Con Valentina Y una coquita Bien helada Allá en la mera Sotear Ándale No 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 Me andes provocando A mi amigo Dulce sueño Leticia Aguilar Idénticamente Descanse Por favor Ya nos vamos Son las 11.52 De la noche Y ya me tengo que dormir Ya ni les leí Las notas Que les había separado Por supuesto El proyecto de construcción De la nueva refinería En Tabasco Así como la rehabilitación De las seis Que posee México Son planes Que generan interés En el mundo Aseguró la próxima Secretaria de Energía Regional de García Asimismo La asesora del presidente Que no es asesora Sino será la próxima Secretaria de Energía Electo de México Ander Manuel López Obrador Aseguró que el equipo De transición Ya trabaja Desde ahora Con el Instituto Mexicano Del Petróleo Eso es una buena noticia Para organizar La construcción De la nueva refinería Este día Este día El presidente electo También llamado AMLO Se reunió Con representantes De una empresa Estadounidense De energía En sus oficinas De la Ciudad de México Para hablar Sobre el estado Que guarda ese sector Y los proyectos Del próximo gobierno En esta materia ¿No? Está mal la nota ahí Porque se dedicaron Para hablar Que cuáles serían Las condiciones Necesarias Para hacer una Una solición Hacer una Convocatoria Una licitación A ver quién Le va a entrar A construir La refinería Esta es una empresa Que construye Mucho refinería Es especializada Y Rubén Ríos Este condenado En El presidente Bueno Pues entonces Lo que está pasando Es que se reúne con este Para ver Cuáles son las condiciones Pero Rocío Nale Ya había ido a la India Después de las elecciones Ya había ido a la India A ver cómo Estaban construyendo Una similar A la que quiere Andrés Manuel Para México Y fue a preguntar Cuánto les costaba Y todo O sea que Precios ya traen Sin embargo Pues tienen que Conocer también Las propuestas De las diversas Petroleras del mundo Y todas las que Están interesadas Nale García Comentó Nale García Comentó Que en la reunión De hoy El equipo Del presidente Electo Se entrevistó Con representantes De una empresa De Estados Unidos Para escuchar Sus propuestas De infraestructura Tecnología Licencias de construcción Sin embargo La futura funcionaria Claro que De igual manera El equipo De Andrés Manuel Recibirá A más empresas Con experiencia En el mundo Aún se trabaja En las bases De licitación Sin embargo Cuando se trata De un proyecto De esta magnitud Todas las empresas Del mundo Quieren saber Qué tipo De refinería Se construirá Para tener conocimiento De lo más elemental Al respecto El próximo titular De Petroles Mexicanos También Octavio Romero Oropes Aseguró Que la reunión Con los representantes De la empresa Norteamericana Cuyo nombre No mencionó Fue fructífera Esa experiencia Nos interesa Conocerla A nosotros Para el trabajo De las bases De licitación ¿Qué tenemos que hacer? Necesitamos mucha información Dijo el futuro funcionario Que es ingeniero agrónomo Cuando se tenga lista Dicha licitación Se va a invitar A todas las empresas Que tengan experiencia En refinación Ya que a todo mundo Le interesa participar En un gran proyecto Que se va a llevar a cabo Aseguró Romero Oropesa Que tampoco No me parece La mejor elección Porque es un cuate Que es más Cosa técnica Pero anda Viene desde el mundo Agronómico Y mezclarlo Con la cosa energética Pues está canijo A él lo llevan Más como administrador De brazo duro Como administrador De tipo De tipo Bartlett Policiaca Porque este es Cuatro de honestidad De un personaje Que no va a dejar Cosa que Haya mal puesta De él Los va a echar al plato A todos los que anden De ratas Ahí en Pemex Entonces Por ahí anda Por ahí anda la cosa Mis queridos amigos Ya les compartimos Esta información Por supuesto Y esto También significa Pues que Necesitamos Más información Sobre esto Yo voy a tener Voy a tener Mucho cuidado En irme informando Sobre el asunto Del Che y Gas Y todo esto Porque Debo decirles Estados Unidos Tiene 135 refinerías Produciendo Al 95% De su capacidad Y luego México tiene 6 Y produciendo Al 30 35% De su capacidad Pues somos Una vergüenza ¿Quién se beneficia De ello? Algunos O muchos Pero Algunos cuantos De las cúpulas Para importar Gasolinas Para vender Petróleo barato Importar gasolinas Caras Para cargarle La mano al pueblo Va a haber muchas cosas Que van a cambiar Definitivamente Romero es un buen Administrador No se anda Con ingaderas Dice Él es gallego Hernández En efecto En efecto Yo dije Que es un buen Policía Es un buen Es un cuate Muy honesto Eso ya lo dije Y por supuesto Eso es importante Pero la parte técnica Tendrá que ser Seguramente Por ahí El Instituto El Mexicano Del Petróleo Hará un buen Trabajo Complementario Él es gallego No, María Morano Pues eso Se necesita Oro Pesa Gente de una lealtad Y honestidad Probada Este cuate Lo tiene Nacho Caña Ya casi nos vamos Mi querido Ignacio Caña Guzmán Estamos por cerrar Esta transmisión Él es gallego Hernández Videgaray Mit Se van a trabajar Con BlackRock No tengo la nota No creo No creo Que los inviten Porque tiene que pasar Un año No, tiene que pasar Una cantidad determinada De años Cuando han sido Personas Eso está en la ley ¿Sí? Cuando han sido Personas Que tienen Un determinado Un determinado Acceso A información Nodal Relevante Relevante Porfirio Porfirio Saludos Amigo Buenas noches Gracias Gracias Mi querido Mi querido Nacho Saludo Pati Descansa Te mando Un abrazo Saludos Afectos A Pati Buenas noches Todos Dice Frenaranjo Rigo Que sabe De la reunión De AMLO Putin Que todavía No se acuerda Leticia Aguilar Todavía no hay Una fecha Calderón Se fue a trabajar Con Iberdrola Lo que hay Un conflicto De interés Elis Gallego Hernández Muy serio Porque se cree Que este Cuate Pues les dio Entre otras cosas El negocio El gas Que traen De Bolivia Por allá De Perú Les dio Unas facilidades Enormes Iberdrola Y ahora Está pagando Y al rato Va a aparecer Como consejero Van a ver Elis Gallego Hernández Blanca Segura Va llegando Y nosotros Ya nos vamos Yendo Entonces Bueno pues Estamos en contacto Nos vemos Mañanita Les agradezco A todos El favor De su acompañamiento De su presencia De su solidaridad De su apoyo Y ya estaremos En posibilidades De platicar El día de mañana A partir de las 9 de la noche Estamos a punto De terminar Esta transmisión Y por supuesto Es importante Decirles Que bueno Vamos a estar Muy al pendiente De llevarles Información Fresca De información Nueva Y por supuesto Respetando Todas sus opiniones Que tengan Espléndida noche Buenas noches A todos Dice Elis Gallego Hernández Rubén Descansa Mano No te vayas A ir Con nuestro amigo Sarmiento Hugo Sarmiento Porque O Hugo ¿Qué es? Porque por ahí Te me andas Desmayando Nada más Al subir Al 20 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 Mi querido Mi querido amigo Ana María Banano Hugo Sarmiento Rubén Ríos Ni se te ocurra Rubén Ríos Ya te has de estar Has de haber ido al baño Muchacho Te echaste una buena carcajada Don Hugo Sarmiento Buenas noches Por supuesto A todos Y elis Gallego Ja 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 Buenas noches a todos Eso es todo Bueno Ah no Les tengo apartado No se vayan Espérense ¿Quién se quedó? No se vayan Porque les aparté Ni modo Los que son católicos Se pueden retirar Pero Si quieren conocer Un pensamiento De un filósofo Baruch Spinoza Sobre Una cosa Que a mí me parece Maravillosa Es una reflexión La más famosa De Spinoza Pero además Él hace otro tipo De analogías Y se las quiero compartir Ya para terminar Son Nada más Un par de paginitas A letra grande Se las voy a compartir Es una chulada Pongan atención Por favor No voy a contestar comentarios La voy a leer de corrido Y después En ese momento Me despido No se vayan Buenas noches Que descansen todos Les recomiendo Que no se vayan Fred Naranjo Sorpresas Sí No es ninguna sorpresa Es un texto Que creo que puede tener Alguna relevancia Para Me espero Me espero Dice De Tía Aguilar Gracias Estamos aquí Hasta que te vayas Rigoberto El gallego Aquí estoy Vamos Vamos No voy a contestar preguntas Les voy a leer esto Cada uno decida Qué le parece Este elaborado pensamiento De un filósofo alemán Baruch Spinoza Este es el Dios O naturaleza De Spinoza Spinoza Con S Y luego Z Al final Ahí se va Dios hubiera dicho Deja ya de estar rezando Y dándote golpes En el pecho Lo que quiero que hagas Es que salgas al mundo A disfrutar De tu vida Quiero que goces Que cantes Que te diviertas Y que disfrutes De todo Lo que he hecho Para ti Deja ya de ir A esos templos Lúgubres Obscuros Y fríos Que tú mismo Construiste Y que dices Que son mi casa Mi casa Está en las montañas En los bosques Los ríos Los lagos Las playas Ahí es en donde vivo Y ahí expreso Mi amor por ti Deja ya de culparme De tu vida miserable Yo nunca te dije Que había nada mal en ti O que eras un pecador O que tu sexualidad Fuera algo malo El sexo Es un regalo Es un regalo Que te he dado Y con el que puedes Expresar tu amor Tu éxtasis Tu alegría Así que no me culpes A mí por todo Lo que te han Hecho creer Deja ya de estar Leyendo supuestas Escrituras sagradas Que nada tienen Que ver conmigo Si no puedes Leerme en un amanecer En un paisaje En la mirada De tus amigos En los ojos De tu hijito No me encontrarás En ningún libro Confía en mí Y deja de pedirme ¿Me vas a decir A mí Cómo hacer mi trabajo? Dice Confía en mí Y deja de pedirme Dice Que dijo Dios ¿Me vas a decir A mí Cómo hacer mi trabajo? Deja de tenerme Tanto miedo Yo no te juzgo Ni te critico Ni me enojo Ni me molesto Ni castigo Yo soy puro amor Deja de pedirme perdón No hay nada Que perdonar Si yo te hice Yo te llené De pasiones De limitaciones De placeres De sentimientos De necesidades De incoherencias De libre albedrío ¿Cómo puedo culparte Si respondes A algo que yo puse en ti? ¿Cómo puedo castigarte Por ser como eres Si yo soy El que te hice? ¿Crees que podría yo Crear un lugar Para quemar A todos mis hijos Que se portan mal Por el resto De la eternidad? ¿Qué clase de Dios Loco puede hacer eso? Olvídate De cualquier tipo De mandamientos De cualquier tipo De leyes Esas son Artimañas Para manipularte Para controlarte Que solo crean Que solo Crean culpa En ti Respeta Tus semejantes Y no hagas Lo que no quieres Para ti Lo único Que te pido Es que pongas Atención En tu vida Que tu estado De alerta Sea tu guía Amado mío Esta vida No es una prueba Ni un escalón Ni un paso En el camino Ni un ensayo Ni un preludio Hacia el paraíso Esta vida Es lo único Que hay aquí Y ahora Y lo único Que necesitas Te he hecho Absolutamente libre No hay premios Ni castigos No hay pecados Ni virtudes Nadie lleva Un marcador Nadie lleva Un registro Eres absolutamente Libre Para crear En tu vida Un cielo Infinito Perdón Eres absolutamente Libre Para crear En tu vida Un cielo O un infierno No te podría Decir Si hay algo Después de esta vida Pero te puedo Dar un consejo Vive Como si no lo hubiera Como si esta Fuera tu única Oportunidad De disfrutar De amar De existir Así Si no hay nada Pues habrás disfrutado De la oportunidad Que te di Y si lo hay Ten por seguro Que no te voy a preguntar Si te portaste bien O mal Te voy a preguntar ¿Te gustó? ¿Te divertiste? ¿Qué fue lo que más Disfrutaste? ¿Qué aprendiste? Deja de creer en mí Creer es suponer Adivinar Imaginar Yo no quiero Que creas en mí Quiero que me sientas En ti Quiero que me sientas En ti Cuando besas A tu amada Cuando arropas A tu hijita Cuando acaricias A tu perro Cuando te bañas En el mar Deja de alabarme ¿Qué clase de Dios Ególatra Crees que soy? Me aburre Que me alaben Me harta Que me agradezcan ¿Te sientes agradecido? Demuéstralo Cuidando de ti De tu salud De tus relaciones Del mundo ¿Te sientes Mirado Sobrecogido? Expresa tu alegría Esa es la forma De alabarme Deja de complicarme Las cosas Y de repetir Como perico Lo que te han enseñado Acerca de mí Lo único que seguro Es que Estás aquí Que estás vivo Que este mundo Está lleno De maravillas ¿Para qué necesitas Más milagros? ¿Para qué tantas explicaciones? No me busques afuera No me encontrarás Búscame dentro Ahí estoy Latiendo En ti Espinosa Así termina ¿Sí? Se lo voy a leer Deja de complicarte Las cosas Es una frasecita Y de repetir Como perico Lo que te han enseñado Acerca de mí Lo único seguro Es que estás aquí Que estás vivo Que este mundo Está lleno De maravillas ¿Para qué necesitas Más milagros? ¿Para qué tantas Explicaciones? No me busques afuera No me encontrarás Búscame dentro Ahí estoy Latiendo En ti Este es Uno de los testamentos De Baruch Espinosa Un filósofo Alemán Que bueno Ahí está el pensamiento Me parece Que es tan importante Reflexionarlo Voy a tratar De hacer un Youtube Con este texto Una Una anécdota Maravillosa Que me parece Que vale la pena Para reflexionar No para que cambies De religión No para que busques Aquí o allá No, no, no Para reflexionar Para abrir tu mente Y encontrar Si hay razones En el dicho De este filósofo Finalmente Lo que nos enseñan Mucho Algunos Amigos Difusores De la palabra Es que Los filósofos Son del diablo Y esas cosas Bueno Yo nada más Les pido Escuchen Reflexionen Y tomen Sus decisiones Yo no quiero Manipular No es que yo sea El diablo A mí me parece Muy hermoso El escrito Y Desde ahí Desde esa posición Es que lo comparto Como También puedo Compartirles Lo que dijo Salomón En el Eclesiastes Capítulo 1 Versículo 9 Cuando dice Que Que dice En ese capítulo Don Don Salomón No hay nada Nuevo Bajo el sol Lo que fue Será Seguirá siendo Lo que sucederá Se repetirá Y algo Algo así Eclesiastes 1.9 O sea Capítulo 1 Versículo 9 O sea Hay que Ponderar Pues valores Y Todos vamos a ir Aprendiendo ¿Les parece? Les mando Un afectuoso Saludo Por supuesto A todos los que me han hecho Favor de acompañarme A Julio Asael A Laura Vázquez A Sandra Ballinger A Chavicos Jimesa Que no sé No lo había visto Él es gallego Aquí estoy Bueno Saluditos Adrián Albatros Que no sé Verdad total Dizanefels Belén Rodríguez Él es gallego Hernández Yo abrí mi mente El día que Quedé viuda Buscando Buscando A dónde A dónde se fue Mi esposo Su cuerpo Quedó en una fosa Pero esa energía Que lo movía A dónde Se fue Digo ver Todas las poesías Son para el domingo Dice Rubén Ríos Esta es filosofía Chato Que no entiendes Muchacho Tú siempre Andas aquí Hombre Muchacho Esta no es poesía Este es un texto Portentoso De Don Baruch Espinosa Saluditos Ahora sí Ya nos vamos Que tengan Espléndida noche Gracias por Acompañarme En esta transmisión Mañanita Estaremos por aquí Saludándolos Y compartiendo Compartiendo Nuestros Limitados Conocimientos Y bueno Por eso Nos proveemos De otros Baruch Espinosa Leticia Aguilar Cepeda Lo voy a poner Ahorita en mi muro Para que lo tenga La sabiduría Está extremadamente Arriba Está extremadamente Arriba Más arriba Que la del hombre Pero Fred Naranjo Hay otra condición Que también es bíblica Y no me lo vas a negar Si nos hizo A su imagen Y semejanza ¿Qué hubo? Fred Naranjo Si nos hizo A su imagen Y semejanza ¿Qué es su imagen? Lo que somos ¿Cuál es la semejanza? Pues que somos Parecidos a Él Y si Él es Dios Luego entonces Ese es un silogismo Matemático Si eres a imagen Y semejanza De Dios Luego entonces Contéstate Fred Naranjo O sea Y no es soberbia Cuando el hombre Aprenda Aprendamos Cuando el ser humano Aprenda a dimensionar Lo que le fuere dado Si existe Dios Para no complicarnos Si existe Dios Y el hombre Puede valorar Lo que le fue Heredado Como capacidad Cognitiva De pensar Pues seguramente Lo alabará Sin miedo Véanlo Véanlo Revísenlo Atiéndanlo Entiéndanlo Más allá De cualquier conflicto Y por supuesto Dios está Mucho más Por encima Extremadamente Por encima Del hombre Pero si estamos Hechos a imagen Ni semejanza Luego entonces Ese es Rubén No Rubén Estás muy bien Carnal No digas eso No bajo ninguna circunstancia Quise yo decir eso Mi querido Rubén No, no, no Date sociago Muchacho Saludos Rigoberto Tiene muchas razones Y siempre He dicho que todos sabemos Que es lo bueno Y lo malo Y sé que Dios No castiga Uno solo se castiga Así es Ya dice Bueno Cielo está aquí Y uno sabe Para dónde Ya todos a dormir Que Carolina Vas llegando muchacha No te había visto bonita Saludos Rubén Ilumíname Rigoberto Ilumíneme Rigoberto Ahí te va la luz Esa luz Que tú me das Te mando un abrazo Mi querido Rubén Nada Que iluminar Ni que nada Laura Vázquez Eclesiastes Que perdón Eclesiastes Capítulo 1 Versículo 9 De la Reina Valera Creo que está en general La Reina Valera Sigue las mismas Reina Valera Así se llama Pues la principal editora De la que arregló Pues esa Biblia La que la Pasó muchos años Estudiándola Transcribiéndola Para que tuviera La mayor fidelidad Histórica Comparativos O sea Es una obra monumental Como la Biblia misma Laura Vázquez Saludos Leticia Aguilar C.P. Hugo Sarmiento Gracias Rigoberto Se te agradece Tus excelentes lecturas Y noticias Gracias a ti Hugo Sarmiento Él es gallego Somos Dios Él es gallego Esa es una deducción Yo creo que Pues alguna partícula divina Tenemos Y dicen que somos A imagen y semejanza Yo no creo Pues Yo les doy Mis puntos de vista Pero yo Me reservo Les comparto Pensemos Especulemos Imaginemos Reflexionemos Y encontremos Caminos Caminos Para ser felices Conste Yo no lo estoy inventando Para que ustedes Se vuelvan Agnósticos O ateos O dejen de creer en Dios No, no, no Sigan con su creencia Pero intenten ser felices Con lo que tenemos Aquí Y ahora Y eso no significa Que seas feliz Perjudicando a los demás O deseando Al prójimo Un mal ¿No? Lulú Navarrete Que Carolina Soy Ja, ja Soy Oh, diosa Así es Que Carolina Eres Oh, diosa Pero ponle un H Ana María Bonano 1.9 Ancina Mero Ana María Rubén Ríos Dios no castiga Como dice Este filósofo Dios es amor Y por amor Dios desea Lo mejor para cada uno Correcto Belén Rodríguez Yo estoy de acuerdo Que Carolina Ja, ja Saludos Yo tampoco estaba al pendiente Con eso del paro en la UNAM Y así Ahí está la cosa Ya ves Espero que estés bien Mi querida Que Carolina Ramsan Hardware Nos hace por ahí una firma Y nos acompaña Desde Dios donde Andrade Géminis También Laura Vázquez ¿Qué es lo que fue? Lo mismo ¿Qué será? ¿Qué es lo que ha sido? Lo mismo ¿Qué será? Y nada Nada hay Nuevo Debajo del sol Hermoso Eso es un pasaje Maravilloso Por supuesto Por supuesto Hasta hicieron una canción Y ahora resulta Que esos mendigos Que hicieron la canción Es más famosa Que la propia Vila Cuando buscas la referencia En San Google Pero ve Que belleza ¿Qué es lo que fue? Lo mismo Que será ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo Que será hecho Y nada Hay nuevo Debajo del sol Hermoso Ahí está Estás de acuerdo Esta reflexión Esta reflexión Está mucho mejor Para algunos De mis familiares Ahora Adriana Albatros Más bien Dios está con nosotros No No Tienes una partícula Divina en ti No que esté con nosotros Adriana Pues si dice Si dice O sea Ustedes que saben de eso Si dice Que somos hechos A imagen Y semejanza Pues las palabras Son precisas La palabra Tiene una función Específica Concreta Para decir Esto De aquí no te salgas Imagen y semejanza Nos parecemos a él Imagen Semejanza Iguales Pero cuando dice Imagen Es la parte externa Y la semejanza Es toda la configuración Del ser humano No solamente En cuestiones Orgánicas Sino acá Esa es la diferencia Don Rubén Ríos Ahí está Me parece bien De lo que hablan Ahora De Dios Mira Que Carolina Que bueno Que te interesa Ya sabes Que aquí en la cofría De la pletitud Le entramos A todos los temas Con el más absoluto Los respetos Y así lo convocamos A ver Quien quiera aguantar Voy a leer Espinosa Y por supuesto Que es uno De los filósofos Más punzantes Odiados Por supuesto Por la iglesia católica Concretamente La romana Sin más ni más Mis queridos amigos Bueno Salvo sus mejores opiniones Es hora de pasarnos A restirar El alma A estirarnos A restirarnos Las arrugas Que ya Peinamos El gallego Somos imagen Y semejanza De Dios Entonces somos Dios En chiquito En chiquito En grande Lo que pasa Es que no alcanzamos A dimensionar De que estamos hechos De que estamos hechos Aquí En el mecanismo físico Con el que nos movemos De que estamos hechos Aquí Que es donde se contiene Toda La Sabiduría Del universo ¿Qué estamos hechos aquí? ¿Hasta dónde Puedes dar esto? ¿Hasta dónde Nos puede llevar La tatema? ¿Hasta dónde? Eso es interesante Irlo pensando Regoberto Marcas la diferencia Excelente Dice nuestro amigo Chavicos Jimesa Que no lo conozco No lo había visto por aquí Pero le agradezco Su amabilidad Cortesía Y comentario El es gallego Universo dentro de Universos Asina Mero Universos dentro de Universos Mundos cognitivos En absoluta Cognivencia Pensándose Pensando el pensamiento Somos eso Les recomiendo también El libro Dialéctica De lo concreto De Carl Cosi Que es otro mundo Más apretado Sobre la cosa Sobre la cosa El mundo En el cual Se habla también De la cosificación Del individuo ¿Cómo se cosifica El hombre? Cuando se vuelve Cosa Y cuando es más importante Una puerta Un peso Mil pesos Que una vida humana Entonces Estamos evaluando Al ser humano Y estamos poniendo Al carro A la casa Por abajo De la condición Humana Interesante ¿Verdad? Ahí los dejo Universo Creo que Se refiere a Cuerpo Espíritu Y alma Creo que se refiere A cuerpo Espíritu Y alma Pues sí Tenemos cuerpo Espíritu Yo no le llamo Espíritu Yo le llamo Conciencia Tú le llamas Alma Yo le digo Sentimientos Es sencillo Pues son analogías Y cada quien Carolina Microcosmos Y macrocosmos No Pues sí Pero Es más complejo Que De lo que podemos Imaginar Ulmaro López Dios es El demiurgo Después Transpuesto En la cabeza Del hombre Hay varias Tendencias No No se puede Transponer Si 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 existió A ver Otra Otra Anécdota Ya para irnos Por ejemplo Luego nos Picamos Y nos vamos De filo Hasta altas Horas De la madrugada ¿Qué pasa? Si Dios Existiera En esta En este Universo Dios tendría Que estar Arriba Del universo Porque no puede Crear Desde adentro Fíjense Nada más Esta está buena No le digan A nadie Porque luego Van a mandar Matarlo Si Dios existe Existe En todo El universo Todo el universo Que vemos Él tendría Que estar Afuera Para poder Hacerlo Porque Si estuviera Dentro No se puede Crear Desde adentro ¿Sí? Ah ¿Verdad? Así es Por eso Romaro López Es que Mi comentario Es Mi comentario Es más Más Complejo No porque Yo lo diga Sino Que Por principio Fundamental La propia Lectura Del tomar La pie Juntillas Nos indicaría Que somos Un Ente divino Y así Nos trata La Biblia En algunos pasajes Y en otros Nos castiga En algunos Somos Una creación Maravillosa De Dios Pero nosotros Ya nos castiga Entonces hay muchas Contradicciones Pero yo Creo más bien En el Dios De Espinosa Que Que Nos llama Pues a ser A ser más Íntegros Y a estar más Orientados A la felicidad Porque finalmente Si te vas Y no hay nada Al otro lado Pues ya viviste En la amargura En la tristeza En la angustia En la desesperación En la preocupación Del otro lado Y ya empeñaste Muchas horas Compa Para ir a la iglesia Estar ahí Ante golpes de pecho Y no fuiste feliz Y si no hay nada Y no fuiste feliz Y encima Va a su mecha Pero si acá Y sin embargo Si fuiste feliz Llegas allá Y hay algo Pues te va a decir Cómo te fue Qué tal tu experiencia Te la pasaste bien Sí señora toda Pues pásale mano Ya Vamos a hacer otro capítulo Vamos a seguir trabajando En Por los siglos de los siglos Y ahorita Pues pásale Vente para acá Ponte a hacer algo Porque no va a estar De ocioso Ahí te encargo Tocar trompetines No, no Es más complejo esto No podemos entrar En detalles Tan pobres Tan limitados Tan especulativos Vamos, vamos, vamos Respetando Vamos respetando Pero también No dejo de recordar Otra parte De De la misma historia Lo mani Y esta sí es historia El problema es que La lejanía No nos deja tener Todos los elementos Pero Si por lo menos Hiciéramos El uno por ciento El uno por ciento De todo el El instructivo Que nos mandó Dios En Jesucristo A Dios O sea Seríamos un mundo Maravilloso El uno por ciento Del instructivo Que mandó Dios Con Jesucristo Su filosofía Es maravillosa Maravillosa Y luego Quien la sigue Es el problema Pero bueno Ya No nos metamos En francos Porque si no Aquí nos van a encontrar Fred Naranjo De que Hay Dios Hay Dios Porque es imposible Que todo se haya hecho solo No es imposible No es imposible Ya se descubrió En En la Esta En el En el Este En la En el colisionador De a drones Ya se descubrió Que se puede Se puede generar materia A partir De la nada O sea Simplemente Vamos a tener que seguir Evolucionando en eso No es tan sencillo Con Atenderlo Entenderlo Pero Este Por supuesto Si Dios existe Tendría que estar afuera Por tanto El cielo tendría Que tener un fin Y no Todavía no le hallamos el fin Ningún Científicamente No Ni matemáticamente Se le ha encontrado La orilla La esquina El velo Final Porque entonces Dios tendría que estar arriba Hasta ribotota Y como se puede crear Desde adentro No se puede No se puede Entonces Es Mera lógica Pues Pero cada uno En el ejercicio De su De su Responsabilidad Personal Pues Cada quien Cree lo que cree Pertinente Eres gallego Eca Carolina Si tienes razón Señor Rigón Flores García Cecilia Graciela Reyes Sandoval Ya nos vamos Entonces Lean por favor Lean la Biblia Lean los pasajes De Salomón Tienen unos pasajes Eróticos Maravillosos Lean Lean la Biblia O sea No pasa nada Leanla Por favor No me crean a mí Leanla Pero leanla Con espíritu crítico Reflexivo En algunos puntos Si lo están orientando A que te subordines A que te obedezcas Al padrecito Al cura Pues no Yo así no lo juego Y Por ejemplo Todos los pasajes De Jesús Su vida de Jesús Son maravillosos Sus Sus parábolas Con las que trabajaba Una Una De las más acabadas Armas de comunicación La parábola Es maravillosa Que si parábola Pues que se va así Va dando cuenta Pum Llega a su punto ¿Qué significa? Pues que primero Te va Te va llevando En un En lapsos de Comunicación Te va a llevar Te va a llevar Te va a llevar Y luego va cayendo Hasta que te cae el 20 ¿Sí? Sus famosas parábolas Maravillosas formas De comunicación ¿Por qué los eróticos? ¿Qué Carolina? ¿No? ¿Por qué los tiene? ¿Salomón? Busca los escritos De Salomón Bulmar López Háblame del diezmo ¿Quién se lo lleva? ¿Quién se lo lleva? ¿Dios? No creo Pues Dios no ocupa Esas frivolidades Mi querido amigo Dios Dios no juega a los dados Dijo el Brinstein Y si no juega a los dados Pues menos ocupa dinero Ahí estamos Bueno ya nos tardamos Doce veintisiete Yo en mi juicio Qué barbaridad Muchachos Muchachas Él es gallego Hernández El Antiguo Testamento Está lleno de historias Incestuosas Envidias Etcétera Así es Y Pero bueno Pues lo que pasa Es que Pues el Antiguo Y el Nuevo Lo escribieron seres humanos Con defectos Con virtudes Con habilidades Y por supuesto Hay que reconocerle Que tiene Pues sus bondades Sus bondades Pero de pronto A ver si Dios es Si Dios es todo amor Cómo Un padre va a matar a su hijo O sea Por favor Entonces Esas cosas son ilógicas Bueno Yo si hubiera sido Dios Pues a mí no se hubiera Maestro Te prohíbo eso Punto Si Si Primero dice que no mataras Y después dice Hazme un sacrificio Esas son las partes De contradicciones Que tiene la propia Biblia Pero Lean Lean también Aquí les iba a recomendar De la Biblia Bueno Todo El Eclesiastes Está padre Es un filosófico Muy muy profundo Y Se parecen inclusive En algunos pasajes A lo que escribía Nezahualcóyot Los que tengan Inclinaciones Por la literatura Prehispánica Busquen La poesía Y los pensamientos Y la filosofía De Nezahualcóyot Van a ver Que hay mucho parecido Inclusive No nos podemos ir Más lejos Les voy a dar Ja ja Decía porque Los pasajes Sacróticos Porque ya es noche Ja 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 Y el cuerpo Lo sabe O que muchacha Que Carolina Pórtate seria Niña Entonces Fíjense en esto Fíjense en esto Eh ¿Cómo empieza? ¿Cómo empieza La Biblia? Empieza En un principio Era la nada ¿Se acuerdan? En un principio No había nada ¿Sí? Y la nada Es Dios O sea Era nada Y resulta Y resulta que El Popol Vuh Empieza a asimilar ¿Se acuerdan? Lean el Popol Vuh También se los encargo Que es Es como la Biblia De los mayas Pero antes De Cristo No había luz No había luz No había nada Y empiezan Es idéntico El pensamiento Y los mayas Pues Fueron antes De Cristo No podían tener Un error De ese tamaño Chéquenlo Ahí nos vemos Decía Porque Que Carolina Lo decía Porque las noches Según dice mi hermano Que a estas horas Quien ve algo Ve porno Ah caray Pero porno Porno ¿Qué es eso? Porno Yo porno No Si en algún tiempo En mi juventud Pero ya hasta las alturas Del partido Ya el porno Ya es Ya es como Como una Fotografía velada Ahí nos vemos Pues ya me voy Tengan buena noche Adriana Sandra Ballinger Belén Rodríguez Ya lo estoy conociendo Por sus Avatares Adriana Albatros Por ahí hay cinco más Escondidos Que no alcanzo a ver Pero bueno Les mando En el principio Creo Creo los cielos Y la tierra Génesis 1.1 Sí pero antes Antes Que no había nada En un principio Era nada Era descuburidad O no No había nada Si no como iba A crear Si no había nada Y los cielos Pues sí Los cielos Y la tierra Me sorprendió Me sorprendió leer Isaías Porque él predijo La venida de Cristo Muchos Muchos años Antes Descansen 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 Dice Elis Gallego Hernández Siguen con filo Vámonos Otras civilizaciones Otras civilizaciones También En efecto Tienen pasajes similares J.N. Ross Nos vemos mañana Muchas gracias Que descansen Todos y todas Muchas gracias De verdad Por su Por su acompañamiento Por su paciencia Por su comprensión Por su apoyo Un tema muy interesante Desde luego Laura Vásquez Les mando abrazo Saludo cordial Afectuoso Para todas y todos Cuídense mucho Nos vemos mañanita A partir A partir de las 9.30 De la noche Luz y se Bye Bye Saludos hasta Puerto Beltrones A Laura Vásquez También Buenas noches Todos 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 Todas 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 Ya se fue Rubén Se nos perdió Elis Gallego Hernández Nomás le dijo Sarmiento Que le iba a subir A un A una A un edificio De 56 pisos Y que se desaparece El domingo En lugar de poesía Estaría bien Estos temas Dice Elis Gallegos No porque Es muy temprano Es muy Complejo Estos temas Hoy porque Nomás se me ocurrió Compartirlos Pero no soy muy afecto Yo voy a hablar De 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 estos temas No Son muy espectaculares Si pero no No me gusta No me gusta abusar De la espectacularidad Ni de su tiempo Lindos sueños Y buen descanso Don Rigo Y a todos Dice Adriana Nava Gracias Adriana Y está bonita Lucy C también Dedito para arriba Nos pone que estuvo chido Rene Naranjo Buenas noches a todos También Ya No hay nadie Que comente Sandra Ballinger Saludos Ya sabes que te apreciamos Que nos hagas favor De acompañarnos Desde luego Belén Rodríguez Abrazote Ya te vide Y por ahí Adriana Nava Con su atendo Típico Ya se fue Ya se fue Belén Ya nos vamos todos Adiós Adiós